Gracias. Señor consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, organizadores NACER-CIC y el Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra, colaboradores y ponentes de IBM, de la Red Española de Supercomputación y el Barcelona Supercomputing Center, estudiantado, profesorado, señoras y señores, buenos días a uno de hoy y también a las personas que nos siguen por streaming. Es para mí un placer estar como vicerectora de Desarrollo Digital de la Universidad Pública de Navarra en el acto de apertura de esta jornada de Quantum Computing. En primer lugar, os doy la bienvenida a nuestra universidad, la Universidad Pública de Navarra, y me gustaría señalar cuál es nuestra misión, que no es otra, la de crear y transmitir el conocimiento y la cultura a la vez que contribuir a la innovación, transformación y el progreso de la sociedad en la que estamos insertados. En este contexto, la UNA concibe esta jornada como un evento que es una oportunidad de ofrecer un punto de encuentro en un área tan llamativa como es la computación cuántica, que es una tecnología disruptiva, porque permite desarrollar la computación de una manera totalmente distinta a como la estamos realizando ahora. También debemos ser conscientes, y estoy segura que lo somos, de que nos encontramos en un momento crucial de la historia porque nos encontramos ante el denominado concepto que es la singularidad tecnológica. Es decir, los cambios tecnológicos se están produciendo a una velocidad que si antes tardaban años o siglos en producirse, ahora son muchísimo más rápidos. Estos cambios tecnológicos son exponenciales y tan rápidos, como decía anteriormente, que somos incapaces de predecir lo que va a ocurrir en un breve tiempo. Esta jornada pone de manifiesto esta evolución tecnológica, la importancia de la computación cuántica y la de ser capaces de crear un ecosistema cuántico, creando una comunidad de investigadores, educadores, ingenieros y empresas para poder trabajar en un entorno que nos dé acceso a este nuevo modelo de computación y que existan aplicaciones prácticas. Con este objetivo, el que acabo de mencionar, la de crear un ecosistema cuántico, surgió la iniciativa que está impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, que es el proyecto Quantum Spain. Este proyecto dará acceso a las empresas y al sector público para desarrollar un computador cuántico de altas prestaciones que se pondrá a disposición de la comunidad investigadora para el desarrollo de la inteligencia artificial, fortaleciendo el desarrollo tecnológico industrial en España y la creación de empleo de alta cualificación. Lo que he indicado es lo que posteriormente nos dará a conocer nuestros ponentes. En este proyecto participan 25 centros, ubicados en 14 comunidades, siendo el centro del BSC CNS, como coordinador de la Red Española de Supercomputación, el encargado de la gestión y la organización de todas estas entidades. Una de las empresas o corporaciones tecnológicas más importantes que está trabajando en computación cuántica es IBM. El pasado noviembre le dio a conocer su nuevo desarrollo, que es el procesador cuántico OIGEL, indicando que era un paso muy importante para que enseguida llegue el día en que los ordenadores cuánticos puedan superar a los clásicos que utilizamos hoy en día. Esto es lo que indicaba el vicepresidente de IBM y director de la investigación. La verdad es que ponía un ejemplo muy ilustrativo, que con este nuevo procesador había sido capaz de resolver en tres minutos un problema de generación de números aleatorios en que los superordenadores clásicos más potentes de hoy en día habrían invertido 600 millones de años. Luego, lo que decía, singularidad tecnológica. Ilustrativo totalmente. Espero, sinceramente, que esta jornada sea fructífera, que sea un espacio de encuentro, de convivencia, de exposición de ideas diversas y que proporcionen una nueva visión de la computación cuántica. Finalmente, en nombre de la Universidad Pública de Navarra, agradecer al ISC y a NASER-TIC por la organización de la misma. Nos va a permitir visualizar sus avances y sus áreas de aplicación, Big Data, Machine Learning, simulaciones biomédicas, medicina personalizada, etc. Agradecer a los colaboradores, evidentemente, IBM, el Barcelona Super Computing Center, por ilustrarnos y darnos la posibilidad de colaborar en esta temática. Y, bueno, pues a continuación doy la palabra al consejero de Universidad de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, al que agradecemos también su presencia en la inauguración de esta jornada. Pone de relevancia la importancia que también es para el Gobierno de Navarra y, como le comentaba previamente a la intervención, que como investigador de genética humana, pues me parece también apasionante en este área. Buenos días a todos. Me gustaría ir. Muchas gracias por la organización. De verdad que es un honor para mí estar aquí hoy y asistir a esa jornada. Me fastidia enormemente. No puedo quedarme el contenido, aunque eso se me superará, pero me gustaría poder dedicar el día a la mañana de la vida. Yo quiero fijaros que la inteligencia artificial hace tiempo que se han quedado en las películas para la vida real y que forma parte de casi casi de nuestro día a día. Es cierto que lo que hace es generar demasiadas expectativas. Estábamos comentando antes, previamente, que probablemente la gente tiene la inteligencia artificial, un poco si me permite una expresión, cinematográficamente, y creemos que puede solucionar muchos problemas que en realidad todavía no puede. No puede no porque no lo puede hacer en el futuro, sino esencialmente porque no hay, no tenemos bases ni de datos ni de computación ni de capacidad. Yo creo que esto de lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con esto. Nosotros creo que la inteligencia artificial, que como también hablábamos antes, no es una inteligencia generada artificialmente, sino que es una inteligencia humana que utiliza herramientas artificiales para resolver problemas, está por descubrir. Yo creo que la aportación de la computación cuántica va a intentar mitigar uno de los fallos que tenemos, que es capacidad, capacidad cualitativa, y que probablemente con la computación cuántica, ya hablaréis, pero luego que así lo contarán, podamos solucionar algunos de los problemas de procesamiento. Yo no voy a contar que va el curso porque probablemente muchos fallos más que yo, pero sí que me gusta que entendáis que el compromiso del gobierno de Navarra es este, es estar aquí porque nosotros, nuestra comunidad no tiene ni grandes extensiones, ni mucha población, ni mar, ni turismo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos talento. Y esa es la apuesta de gobierno de Navarra. La apuesta de gobierno de Navarra tiene muchísimo que ver con el talento. Yo creo que, además, podemos dirigir ese talento y poner la fuerza de nuestros recursos en determinados sectores. Uno de ellos, desde luego, el que compete a mi departamento, a mi consejería, tiene que ver con la transformación digital. Y en este sentido, pues la apuesta de este gobierno por este departamento, y el mío en concreto, por empresas públicas como la Celtic, que son las que, de verdad, materializan y cuajan nuestro esfuerzo, pues es una gozada, si me lo permitís. Nosotros, en la Celtic, tenemos la gestión del clúster Lurederra, que es una apuesta que ha permitido, por ejemplo, que por primera vez nuestra comunidad aparezca en el mapa de infraestructuras científicas y tecnológicas singulares. Navarra no estaba en el mapa libre, el mapa ICCS. Bueno, pues esa Lurederra, en la red de supercomputación, que organiza el Barcelona Supercomputación Center, pues estamos en el mapa. Yo creo que es un primer paso. Yo creo que, además, el proyecto de Pantonexpeña, y decía antes la vicelectora, que el objetivo básico es, evidentemente, establecer una actualización de un público privado que siente las bases que permitan utilizar esta capacidad de computación para desarrollos científicos en primer término, que al final se transformará en avances industriales y sociales. No creo que haya mejor sitio que la UNA para que esto ocurra. La UNA tiene que ser, bueno, esa pública naval, tiene que ser el centro de la transferencia, el centro de donde el conocimiento se virtualice y luego se convierta en realidad, en realidad social. Yo creo que, también ha mencionado la vicelectora, este proyecto que está dentro del ministerio, básicamente inspirado y avanzado por la Secretaría de Digitalización y de Ciencia Artificial, y que va a buscar algoritmos cuánticos que solucionen problemas. Yo creo que el hecho de que este mejor esté lleno, de que haya gente por el streaming, y que haya despertado tanto interés por parte de todos, es básicamente un ejemplo de que estamos aquí muy interesados, de verdad, en movilizar este proyecto, hacerlo posible con la colaboración de Navarra, porque cuanto más te alcanzas, desde el primer conocimiento, va a hacer el ejecutivo de transferencia. Por lo tanto, nuestro objetivo es ese. Me interesa mucho también una cosa que he cuidado mucho este programa y que desde la SACIC también lo estamos trabajando mucho, que es que esto llega a... También se vehiculiza a la SACIC a través de un programa formativo. Necesitamos formación. Y es un tema también muy recurrente en casi todas mis intervenciones, porque la gente habla mucho de lo que es la brecha digital. Y la brecha digital existe, y hay gente que no tiene una alfacización digital básica, y hay que atenderles. Pero no podemos dejar de entender también las necesidades de la gente que sí tiene conocimientos digitales. Y este curso es para eso, ¿no? Por lo tanto, me parece importante la apuesta por la formación. En la SACIC ya hemos empezado el proceso de selección para la gente que tiene que trabajar en este proyecto, y no la verdad, la raza. Esencialmente, hay que disfrutar del día y que todo sea lo que veo que está en el programa. De verdad que, repito, me gustaría estar aquí. Por mi parte, nada más, pues inauguramos este curso. Muchas gracias. A continuación, voy a presentar a Alba Cervera Dierta. Es investigadora del Barcelona Super Competing Center y coordinadora del programa Quantum Spain. Se doctoró en 2019 en la Universidad de Barcelona, donde estudió su licenciatura en física y un máster en física de partículas. Después de su doctorado, se trasladó a la Universidad de Toronto como becaria postdoctoral en el grupo de Alan Aspuro-Gusik. Trabaja en algoritmos cuánticos a corto plazo y sus aplicaciones, computación cuántica de alta dimensión y estrategias de inteligencia artificial en física cuántica. Desde octubre de 2021, es la coordinadora del proyecto Quantum Spain, una iniciativa para impulsar el ecosistema que he mencionado anteriormente de computación cuántica y construirá un ordenador cuántico en el Barcelona Soft Computing Center del CNS. Alba, cuando quieras. Gracias por la presentación. Es un placer estar aquí. Bueno, obviamente me alegra mucho ver que está llena la aula y que hay más gente conectada online, porque al final de eso se trata Quantum Spain. Y para alguien como yo, que yo estudié física y que este campo viene de la física originalmente, que el hecho de que ella esté trascendiendo y que vaya a otros campos y que cada vez haya más gente interesada, pues es súper importante. Bueno, pues para hablar un poco de Quantum Spain, primero quería hablar de qué es la computación cuántica, obviamente, aunque durante la jornada de hoy os lo explicarán con muchísimo más detalle y con ejemplos más concretos. Pero antes de empezar con lo que es, sí que me gusta un poco repasar por dónde viene, por qué tenemos aquí la computación cuántica. Bueno, como decía, ¿de dónde viene la computación cuántica? Pues de entrada hay que ver de dónde viene la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la física que explica el mundo microscópico, desde las partículas más pequeñas, moléculas, etcétera, a la luz, cómo funcionan, o sea, los botones de luz, etcétera. Y nació en 1900 de la mano del físico Max Planck y explicó experimentos que en esa época pues no tenían explicación, sobre todo venían de la termodinámica. En el 26 ya tenemos los postulados de la mecánica cuántica, como la famosa ecuación de Schrödinger y otros postulados importantes, que es, digamos, utilizamos el engranaje matemático necesario para que funcione la mecánica cuántica. Y lo interesante es que empieza a llegar en los años 50 que empezamos a tener las primeras aplicaciones que surgen gracias a que conocemos cómo funciona la física de lo microscópico, como los semiconductores que dieron la luz a los transistores y más tarde a los microprocesadores, las células fotovoltaicas que vienen del efecto fotoeléctrico que explicó Albert Einstein y que recibió el Nobel precisamente por eso, el GPS, que es un reloj atómico, que lo ponemos en órbita, el láser, la resonancia nuclear magnética, entre muchas otras aplicaciones. Y eso se suele llamar la primera revolución cuántica. También cuando nos acercamos a los 80, nos empezamos a dar cuenta que simular lo que ocurre en la física cuántica se vuelve muy complicado. Aunque tuviéramos los ordenadores que en esa época cada vez eran más potentes, ya enseguida los físicos y los científicos de la computación se dieron cuenta de que no serían suficientes para entender la mecánica cuántica. Y hay aquí estas dos citas muy conocidas de Richard Feynman, premio Nobel de Física, y de Paul Benioff, que era un matemático que se dedicaba a la ciencia de la computación. Primero, Feynman es el primero que se dio cuenta de que explicar la física cuántica con ordenadores que no sean cuánticos iba a ser exponencialmente difícil. Eso es por motivos de los fenómenos cuánticos como la superposición, el entrelazamiento, etc. Y también es curioso que para él, como físico, era algo maravilloso porque pensar que un ordenador pudiera funcionar de forma cuántica era un reto muy grande, no parecía fácil y gracias a eso tendríamos todos los físicos trabajo por años. Y luego Paul Benioff, claro, él no lo veía desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista más matemático. Y es, ¿qué ocurre si yo asumo las propiedades cuánticas y decido hacer computación con eso? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué puedo hacer? Y allí presentó la máquina de Turing cuántica que entonces demostró que esa computación sería universal y también la conclusión de este artículo también es curiosa porque se da cuenta de que unas máquinas que tuvieran esas propiedades tendrían ventajas energéticas, cosa que los ordenadores que se estaban desarrollando aquel entonces pues no, cada vez iban a gastar más calor y energía, pero al mismo tiempo concluye que es difícil de imaginar que alguien podría construir unas máquinas así que fueran cuánticas. Entonces, lo que ocurrió en esos años es que la computación cuántica se desarrolló pero en el plano teórico. O sea, no mucha gente daba por hecho que nunca llegaríamos al nivel tecnológico para construirlo, pero aún así era un problema muy interesante y por eso se desarrolló sobre todo en la física y en matemáticas. Entonces, en el 82 tenemos la idea esta de utilizar la cuántica para simular la cuántica, o sea, la simulación cuántica. En el 84 y en el 91 aparecen los primeros protocolos de comunicaciones cuánticas porque además de la computación la física cuántica se puede utilizar para sensores, para comunicaciones, para criptografía. Del 85 al 94 aparecen los primeros algoritmos cuánticos, de nuevo todo teórico, todo, nada de experimentos ni muchísimo menos y en el 94 tenemos un poco la joya de la corona que es el algoritmo de factorización de Schott. Este algoritmo demostró que factorizar dos números era eficiente si tuviéramos un ordenador cuántico y eso que aparentemente es como un problema muy abstracto el hecho de que si yo te doy un número me digas qué factores multiplicados dan ese número resulta que tiene unas implicaciones increíbles, brutales en la criptografía de hoy en día y es que los protocolos de criptografía de hoy en día se basan en que multiplicar dos números es fácil y eficiente pero factorizarlos no a no ser que tengas uno de los factores entonces lo divides y tienes el otro. Entonces aquí es cuando se demostró que la computación cuántica tenía aplicaciones mucho más allá de la simulación cuántica mucho más allá de la física y que realmente podía incluso ser un riesgo criptográfico porque si tuviéramos un ordenador cuántico suficientemente grande podemos cargarnos toda la criptografía de hoy en día. En el 95 aparece ya el primer experimento la primera control node que es una puerta lógica cuántica que se hizo con iones y que lo curioso además que fue propuesta por un físico español por Juan Ignacio Cirac que es ahora el director del Max Planck de Munich y otros físicos y también el primer condensado de Bose Einstein que es también un experimento que tendrá muchas aplicaciones luego para la simulación cuántica. Entonces ¿qué ocurre aquí? Ya la cosa se empieza a acelerar. Nos damos todos cuenta y sobre todo empresas y gobiernos de que la computación cuántica no es ya teórica sino que realmente la tecnología está preparada para dar ese salto. Entonces empezamos a ver en los 2000 cómo este campo empieza a crecer muchísimo porque los experimentos cada vez son mejores. He puesto algunos de los hitos pero ni mucho menos están todos y sobre todo en los últimos años se empiezan a acumular todos. Básicamente nos levantamos casi todos los meses o días con una noticia relacionada con computación cuántica. El primer ordenador cuántico que se puso a disposición para vender digamos de una empresa fue de la canadiense E-Wave 16 qubits no es computación cuántica universal pero es un tipo de computación cuántica y es un poco lo que abrió el campo a que otras empresas también quisieran dar el salto de venga vamos a invertir en construir estos ordenadores cuánticos. Así que es verdad que tenemos empresas como IBM por ejemplo que lleva desde los 80 desarrollando aplicaciones de la cuántica pero de forma teórica pero ya en el 2010 ya IBM anunció que iba a tener un ordenador cuántico y que lo iba a poner en la nube a disposición de sus usuarios en 5 años. Lo cumplió y en el 2016 ya teníamos un ordenador cuántico de 5 qubits en la nube y ahora hay muchísimos más por esta empresa por IBM. En el 2014 Google ya también se suma a esta carrera cuántica Google había comprado un D-Wave una de sus ordenadores junto con la NASA para estudiar a ver cómo funcionaba y de algún modo les convenció porque decidieron hacerlo ellos invertir las cantidades de dinero que una empresa como Google puede invertir para desarrollar algoritmos. Y aquí he puesto en el 2016 también la fundación de Rigetti como ejemplo porque Rigetti es una empresa es una startup bueno ahora ya no ahora ya es la empresa pero está fundada por un científico que salió de la Universidad de Yale que experto en computación cuántica experimental que decidió en lugar de continuar en la academia formar su propia empresa y desarrollar la cuántica y eso es lo que vamos a ver que se repite mucho en los últimos años y es que cada vez hay más startups más spin-offs de empresas de cuántica fundadas por académicos y académicas que deciden pues emprender en esa dirección o sea para digamos ver otra aproximación de esta tecnología que no es solamente académica. En Google ya tiene un ordenador cuántico 9 qubits en 2017 y aquí lo fuerte es que ya en el 2019 Google consigue la ventaja cuántica con superconductores que es una de las tecnologías eso significa que realizan un cálculo que un ordenador tradicional un superordenador utilizado en el SAMI no puede realizar no puede reproducir porque es demasiado complicado es un problema muy concreto está relacionado con esto de básicamente sacar una distribución de probabilidad no tiene una aplicación directa pero ya da a entender hasta qué punto los experimentos son buenos y luego poco después la Universidad de Ciencia y Tecnología de China consigue lo mismo con otro experimento esta vez con fotones con fotónica y estamos pues allí de que es cuestión de tiempo de que cada grupo o cada empresa que está desarrollando cuántica vaya llegando a esta ventaja cuántica para poner todo en un marco claro quisiera pues ponerlo con una estalla positiva y es en qué se basa la computación cuántica no es la única tecnología cuántica todo se basa en la mecánica cuántica que se mezcla con la teoría de la información y con eso salió el campo de la información cuántica que es muy extenso tiene hasta desde hace muchos años entre nosotros pero a nivel de aplicaciones tenemos comunicaciones computación y sensores cuánticos y de lo que va nuestro proyecto el de Quantum Spain es el de computación cuántica hay otros proyectos en España como son los planes complementarios del Ministerio de Ciencia que se centran más en comunicaciones tenemos grandes proyectos europeos como el Quantum Flaxis que eran mil millones de euros en tecnologías cuánticas se engloba todo y con eso pues se van desarrollando cada vez más proyectos ¿qué es un ordenador cuántico? pues es un dispositivo que es capaz de procesar la información de forma cuántica con razones obvias de su notación pero que en la práctica a nivel esquemático está formado por su software y su hardware como todos los ordenadores su hardware es la parte que es cuántica son los chips pero el software es tradicional es lo que llamamos los físicos clásicos todo lo que no es cuántico lo llamamos clásico y eso significa que el hardware de esos qubits que son las unidades de procesamiento cuántica de ese chip se controla desde un ordenador normal o sea nosotros tenemos librerías que normalmente están programadas en Python también pueden estar programadas en otros lenguajes que lo que hacen es nosotros diseñamos ahí nuestro algoritmo se traduce en una serie de instrucciones que se envían al hardware o sea se envían en el caso de superconductores a generadores de ondas de microondas etcétera que va a la máquina la máquina procesa y te retorna una string de bits también clásico y con eso lo tienes que postprocesar por tanto todo lo que ocurre ocurre dentro del hardware que tú no puedes acceder porque la gracia de la cuántica es que si la observas te cargas las propiedades cuánticas y un poco va así muchos algoritmos cuánticos de hecho son de loop o sea tú envías instrucciones te devuelve la información procesas esta información envías otras instrucciones y así vas convergiendo hacia la solución de tu problema para qué necesitamos ya he mencionado las aplicaciones de simulación cuántica como puede ser la química cuántica como puede ser la biología incluso cuando la química cuántica esté más avanzada en el estreno como puede ser la materia condensada la ciencia de materiales como la superconductividad que la superconductividad es un fenómeno cuántico macroscópico que podemos observar y muchas otras aplicaciones relacionadas con entender cómo es la naturaleza que la naturaleza al final es cuántica en su corazón pero además lo que mencionaba de Paul Benio y de muchos científicos de la supercomputación que es que además se pueden resolver otro tipo de problemas y este está el diagrama este es el de clases de complicidad computacional básicamente podemos clasificar todos los problemas dependiendo de cómo difíciles son y sabemos que hay una clase de problemas que son de la clase P que eso significa que se pueden resolver de forma eficiente con un ordenador tradicional luego tenemos clases de problemas que están en NP que se pueden verificar de forma eficiente pero no resolver de forma eficiente luego tenemos ya los problemas muy muy difíciles los PSPACE por ejemplo que ya todo aumenta exponencialmente el tiempo de resolución el espacio para resolverlo y lo interesante aquí es que el ordenador cuántico la computación cuántica nos abre otras clases como la BQP que esos son esos problemas que son eficientes con un ordenador cuántico y como veis se extiende más allá de la P por tanto la computación cuántica engloba en teoría la computación tradicional pero tampoco absorbe todo el espacio por tanto no significa que en computación cuántica se pueda resolver todo se pueden resolver algunos problemas por ejemplo factorización forma parte de esta clase pero no todos los problemas van a ser posibles y ahí está la gracia en nuestro campo también ver qué problemas están ahí dentro y qué problemas están todavía fuera de nuestra casa también además no solo la ventaja a nivel de complejidad computacional sino también energética y es que estos son dos imágenes de los dos artículos que he mencionado de ventaja cuántica el de Google y el de China y lo que enseñan lo que vemos aquí es como hicieron el cálculo aumentando el número de cúbics y hasta cierto número de cúbics podían simularlo con un computador tradicional que era bueno un superordenador era el Summit pero a partir de cierto número de cúbics en 44 45 así ya pararon porque todo aumenta exponencialmente entonces de pasar de 46 a 47 cúbics por ejemplo es muchísimos nodos de computación por tanto ellos hicieron una extrapolación y calcularon que tardarían 10.000 años en resolver ese problema con computación tradicional también es cierto que luego se descubrieron mejores algoritmos clásicos tradicionales que redujeron ese número lo cual es muy interesante porque la cuántica está provocando que los defectos de la computación tradicional mejoren sus algoritmos para que no digan que los otros les están ganando entonces eso también está avanzando mucho el campo de la computación tradicional entonces incluso aunque ese número se rebajó incluso se quedó en días o incluso en horas lo cierto es que para llegar a eso en computación tradicional necesitas miles de horas de muchos nodos trabajando en paralelo mucha energía invertida y eso es lo que también se ve en el gráfico del experimento con fotones que también llegó un momento que se quedó estancado y dijeron no vamos a continuar procesando porque nos está costando muchísimo dinero y muchísima energía y ahí la anécdota es la anécdota que se cuenta bueno que salió el referí de este artículo científico que explicaba que él pues les preguntó a los investigadores parece que tenéis un algoritmo para resolverlo esto con superordenadores ¿por qué no habéis ido hasta el final? si parecía que era solo pues seguir calculando y ellos dijeron bueno podemos hacer un esfuerzo más y llegar a 50 qubits pero lleva un momento que es que ya nos está costando tantísimo dinero y tantísima energía que decidimos parar y el otro cabello pues también tiene razón entonces al final incluso aunque se pueda resolver de forma clásica los requerimientos son tan bestias tan grandes que vale la pena hacerlo con cuántica solo por eso porque gasta muchísima menos energía a nivel de computación cuántica y de los modelos que existen también me gustaría dejar claro que hay diferentes tipos de computación cuántica porque hay veces que se mezclan los conceptos sobre todo estos dos este de simulación cuántica con HPT y simulación cuántica secas primero tenemos técnicas que no son cuánticas o sea aquí no hay ningún ordenador cuántico son de algoritmos tradicionales pero lo que mencionaba antes es muy interesante que gracias a la cuántica y a los algoritmos cuánticos están saliendo nuevos algoritmos tradicionales que se inspiran en cómo funciona la cuántica no pueden hacerlo de la cuántica pero buscan encuentran otros enfoques para resolver problemas y esos son los algoritmos que se llaman quantum expire y que están abriendo el campo de los últimos años un motor y luego tenemos utilizar la supercomputación precisamente para simular sistemas cuánticos que es lo que se ha venido haciendo de siempre ahora además tenemos los ordenadores cuánticos pero de normal lo haríamos con estos y lo bueno es que ahora nos permite llegar al orden de 40 qubits con algoritmos buenos y eso significa que aunque no tengamos ordenadores cuánticos perfectos o que no tengan tantos qubits podemos ya ver muchas de las aplicaciones simulándolas con nuestros superordenadores además de servirnos para comparar la performance de varias cosas y dependiendo de qué problema queramos resolver sí que se puede hacer de forma eficiente con superordenadores hay algunos problemas aunque sean cuánticos se pueden resolver así luego tenemos técnicas cuánticas analógicas como es la simulación cuántica que eso sí es un sistema como el condensado de Bosch de Einstein o con átomos fríos normalmente se hace que directamente yo mapeo digamos mi problema a un sistema físico que se comporta de forma parecida y ese sistema físico se comporta de forma cuántica por tanto yo simplemente observo lo que la naturaleza me dice o sea la gracia es hacer ese mapeo y ese control bueno y tenemos también quantum annealing o computación cuántica diabática que también es analógico no es digital digital tenemos la computación cuántica con circuitos que es quizá la más conocida el usar las puertas lógicas cuánticas es lo que hace IBM lo que hace Google lo que hacen muchas de las empresas y luego también hay otra que para que es menos extendida que es el one way quantum computing que también sería digital ¿qué necesitamos para que todo esto que estoy contando llegue al siguiente nivel ¿no? de que realmente la computación cuántica esté en nuestro día a día y aquí esta pirámide es un poco el resumen de requerimientos desde mi punto de vista vamos a necesitar y desde el punto de vista también de nuestro proyecto ¿no? de cuánto nos ve de entrada lo más importante es tener personas esa masa crítica estamos hablando de un campo que ha experimentado un crecimiento muy fuerte en los últimos cinco o seis años incluso diez si me apuras y no hay gente o sea el caso es que todo este campo viene de las universidades sobre todo de física de hecho yo soy la primera generación de grado de física de la universidad de Barcelona apareció la asignatura de computación cuántica allí pero era algo muy extraño o sea tres créditos y poco más y gracias a eso empezamos a conocer la asignatura éramos siete en clase y ahora ya son más de cincuenta personas en muchísima demanda y han pasado tampoco tantos años por tanto aquí hace falta generar esa masa crítica hace falta que más gente aprenda cómo funciona esta tecnología desde el punto de vista de aplicaciones al punto de vista de desarrollo de construir estos ordenadores cuánticos tecnologías amilitadoras porque construir un ordenador cuántico no es nada fácil obviamente se necesitan muchos tipos de tecnologías como puede ser electrónica rápida criogenia fotónica dependiendo de la tecnología cuántica y muchas veces es tecnología que ya existe que solo se trata de adaptarla a las necesidades de un ordenador cuántico por ejemplo luego interdisciplinaridad porque como digo ya este campo va más allá de la física ya se está metiendo en otros campos como es obviamente las ciencias de la computación la informática las aplicaciones de química ingeniería finanzas etcétera necesitamos que todas estas personas aprendan o sepan que existe la cuántica porque yo como alguien experto en algoritmos yo puedo hacer un algoritmo pero necesito saber qué problema queréis que resuelva con ello entonces hace falta que nos juntemos y que desarrollemos esto junto y luego por último el quantum as a service que es lo que se está viniendo se está abriendo de que no necesitamos un ordenador cuántico en nuestra casa ni muchísimo menos igual que no necesitamos un superordenador lo lógico es que para los problemas que lo necesitemos haya un sitio donde se hace esta máquina y que la podamos utilizar y eso es lo el quantum as a service que es lo que se está llevando ahora en quantum y eso de eso se trata quantum space de llevar ese quantum as a service y todas estas partes de la pirámide a España a nuestra red de investigación a través de la red española de supercomputación porque de forma natural los ordenadores cuánticos se encontrarán en los centros de supercomputación del mismo modo que se encuentran los superordenadores también tendremos esta otra unidad de procesamiento que no es una CPU no es una GPU es una QPU y como tal deberá estar integrada en nuestros sistemas por tanto el quantum space persigue precisamente eso el crear el ecosistema en tener estas máquinas está como decíamos financiado por los fondos de recuperación los Next Generation de la Unión Europea a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que depende del Ministerio de Economía y está canalizado a la red española de supercomputación precisamente por esta idea de ecosistema y de que los centros de supercomputación aprendan y tengan esta tecnología a su altar son 22 millones de euros que finalizan en 2025 que ahora estamos empezando a ejecutar o sea acabamos arrancar un proyecto así lleva su tiempo estamos ahora arrancándolo todo pero ya nos hemos puesto a trabajar como objetivos es adquirir e instalar un ordenador cuántico en el Barcelona Super Computing Center no lo construiremos nosotros a veces se dice que lo construiremos pero no lo adquiriremos nosotros no somos gente que construya sus superordenadores nosotros pedimos que vengan y nos lo instalen y nos lo pongan en funcionamiento para que nosotros lo operemos y lo pongamos a la disposición de los usuarios como hacemos con las máquinas de supercomputación crear este acceso remoto precisamente como cualquier otra máquina de la red y desarrollar algoritmos cuánticos útiles al final esto viene de inteligencia artificial de la Secretaría de este campo por tanto nos interesará sobre todo las aplicaciones en inteligencia artificial pero al final todo lo que desarrollemos seguro que se puede aplicar en muchísimos otros campos como colaboradores a día de hoy estamos los de la red o sea los 13 nodos actuales de la red entre ellos NacerTIC y somos todos estos estamos distribuidos por todo el territorio lo cual es muy interesante porque es precisamente lo que persigue este proyecto y es crear ese ecosistema y aprovechar esto para que todos los nodos pues crezcan alrededor de la cuántica también y este es un poco el mapa actual que esperamos poder ampliar dentro de no mucho con otras instituciones públicas del estado que se dedican a la computación cuántica de momento estamos los nodos de la red y tendremos como veis el ordenador cuántico en Barcelona pero tendremos también tres simuladores de estos HPC para hacer benchmark tanto en Galicia como en Tesga en León y en Barcelona y eso es lo que lo que explico en la siguiente bueno estos son los paquetes de trabajo por no aburridos pero básicamente los dos primeros que son los de los chips y el computador cuántico nos encargamos BST porque tendremos el ordenador allí pero luego el paquete de trabajo 3 que incluye el acceso y toda la formación se encarga en Tesga y el paquete de trabajo 4 que es más la investigación más el desarrollo de algoritmos es profesor de la Universidad de Zaragoza como otro nodo de la red aquí lo que tendremos es este ordenador cuántico en el BST va a ser basado en tecnología de Qubit superconductores y se trata de que esté a disposición de los usuarios esperamos que a final de 2022 tengamos los primeros chips cuánticos y que luego pues vayamos cambiando los chips y aumentando y en eso esta diapositiva es mejor y es que la pieza central de un ordenador cuántico de estas características es un refrigerador de dilución que enfría hasta milikel milésimas por encima del cero absoluto para comparar la temperatura media del universo del espacio son 3 grados kilómetros o sea nosotros somos capaces de construir neveras porque esto al final funciona de forma parecida a una nevera que enfrían mucho más que la temperatura del universo o sea es bastante espectacular a nivel tecnológico y este es un y esto es un ejemplo de una tecnología que está entre nosotros desde hace muchos años desde hace más de 10 años la criogenia pero que ahora se está aplicando en computación cuántica porque la necesitamos para enfriar los chips si son superconductores para que haya este fenómeno de la superconductividad estas son algunas imágenes de que pinta tienen estos chips cuánticos no suelen ser muy grandes son unas obleas pequeñas que se ponen en la parte inferior de estos refrigeradores esto obviamente se cierra no se quedan tan bonitos y la gracia de nuestro proyecto es que vamos a tener varias generaciones de chips al final la máquina es la misma vamos a ir cambiando el chip para adaptarnos a la tecnología conforme vaya avanzando y también para comparar diferentes chips y ver cómo funcionan como decía los simuladores vamos a tener tres de ellos y también lo que estamos ahora tratando es que no sea el mismo simulador en los tres sitios sino que podamos tener diferentes tipos de máquina y diferentes tipos de algoritmos de simulación cuántica para testear pues hacer un benchmark ver también cómo se comparan ver la performance ver si se puede utilizar para aplicaciones etcétera y van a estar como decían Cessar, Skyler y BST el acceso a tanto estos simuladores como al ordenador cuántico va a ser como el resto de supercomputación de la red a través de de los canales tradicionales digamos de supercomputación y por eso en cada nodo de la red se va a encontrar un técnico o una técnica que se encargará de crear un poco ese ecosistema alrededor de su nodo de asistir a los usuarios sobre todo obviamente donde haya los simuladores y el ordenador cuántico pero no solo y también incluso desarrollar y testear toda esta infraestructura y de eso se trata por tanto habrá un comité tanto técnico como científico y es obviamente todo gratuito porque somos todos centros públicos por tanto si queréis utilizar un ordenador cuántico o un simulador os vais a la red y cuando haya las convocatorias escribís vuestro proyecto se evalúa de forma técnica y científica y se os da tiempo de máquina como con cualquier máquina de supercomputación al nivel de desarrollo de algoritmos como mencionaba es de inteligencia artificial y computación cuántica a ver como qué aplicaciones pueden surgir de aquí hay muchísimos proyectos vamos a ir lanzándolos estamos empezando es la parte que llevará más tiempo porque es el de desarrollo de algoritmia pero bueno obviamente todos los campos que he mencionado anteriormente van a estar representados y por último toda la parte de formación y es el programa Talent Q que también vamos a empezar a lanzar dentro de poco que es el de formar a estas nuevas generaciones de científicos cuánticos de computación cuántica con cursos online con actividades como por ejemplo podría ser esta de crear estas jornadas para divulgar la computación cuántica para hacer actividades hackatons etcétera se trata de impulsar esto y que pues cada vez haya más gente que utilice la computación cuántica independientemente de su background además no importa que seas físico que hayas estudiado otra disciplina se trata de nivelarlo y de ofrecer diferentes soluciones y con eso termino el impacto obviamente que esperamos es crear un ecosistema mucho más grande del que ya existe pero ahora están las universidades se trata de qué pasa en los centros de supercomputación y que trabajamos un poco todos juntos es lo que está buscando Europa y nos sitúa clarísimamente al nivel europeo de lo que se está intentando hacer generar esta masa crítica que al final son trabajadores muy cualificados en una tecnología tan de vanguardia como es la computación cuántica con inteligencia artificial y al final un impacto positivo al final el impacto básico es aparte de un ordenador cuántico el resto van a ser muchísimos empleos de alta cualificación tanto de técnicos como de estudiantes de doctorado postdoc con eso termino y bueno muchas gracias por su atención muy bien bueno pues buenos días a todas y a todos y nada de nuevo bienvenidos a la jornada como director de institutos marketing quisiera agradecer a todos los asistentes vuestra presencia así como también a quienes amablemente habéis decidido ayudarnos en lo que sería la participación en esta jornada de SCR Sibirme y por supuesto el apoyo de Nasefic en toda esta organización bueno pues la siguiente charla que vamos a dar a mí me da mucho gusto presentarla porque es un compañero muy muy conocido de tanto de la universidad pública de Navarra como de nuestro instituto que es el ISF y va a ser una charla que nos va a impartir el profesor Humberto Bustince tengo un currículum gigantesco así que voy a intentar sintetizarlo un poco pero como le he comentado antes Humberto como director del ISF me gusta el que nos digamos demos este baño entonces digamos Humberto es licenciado físicas programas de Salamanca y es doctor en matemáticas programas pública de Navarra y es desde hace unos años catedrático de ciencias de la computación e inteligencia artificial en la UCA digamos que tiene una trayectoria muy dilatada y es un experto muy reconocido internacionalmente en diferentes ámbitos que están vinculados a la inteligencia artificial como puede ser hitos tales como la definición de entropía intervalo-valor difusa entropía intuicionista difusa etcétera etcétera autor de más de 200 publicaciones en revistas especializadas con un IPH de 62 los que estamos metidos en este ámbito pues somos conscientes de lo que significa un dato así o haber sido highly cited researcher también etcétera etcétera voy a saltar directamente a lo que serían los premios porque yo creo que es muy interesante el decir esto y nuevamente sacar pecho en este sentido ha tenido distintos premios desde el punto de vista de publicaciones científicas premio de investigación de la Universidad Pública de Navarra en 2015 es fellow de la Asociación Internacional de Sistemas Difuso es académico del número de Hacienda que es digamos la Academia de Ciencias Letras y Artes de Euskadi tiene la cruz de Carlos III el noble concedor por el gobierno de Navarra premio nacional de informática José García Santos más es en el año 2019 premio europeo de lo que sería matemática difusa es colegiado de honor del colegio profesional de ingeniería informática y en el año 2022 como ingeniero que soy yo también fellow de cubo lo cual también me llena de muchísimo orgullo pues después de esta presentación espero que veáis que estamos en muy buenas manos Humberto muchas gracias bueno muchas gracias gracias Francisco por la presentación ¿dónde vas a estar? por aquí más o menos quiero empezar dando las gracias por la invitación a hacer esta presentación teniendo en cuenta que yo como bien ha dicho Francisco hice físicas teóricas en Salamanca y estuve durante dos años intentando hacer en Salamanca la tesis en comunicación cuántica la comunicación cuántica fue materialmente imposible por circunstancias históricas y bueno eso me llevó a hacer mis primeros pasos en lo que sería la lógica cuántica con Pedro Guigui y otra serie de gente y pasarlo a lógicas de la naturaleza difusa bueno dicho eso entonces para mí ha sido un reto cuando me propusieron esta charla al principio pensé hablar sobre algo que me parece que es fundamental que es la de empezar con la teoría de información creo que Sanom es uno de los grandes científicos no lo suficientemente reconocidos en nuestro ámbito sobre la teoría de la información empecé y me di cuenta que aquello se estaba complicando bastante ¿qué es lo que pasó? no, es que aquí abajo la presentación ¿no? es que no lo puedo la el acceso directo entonces bueno pues empecé pensando en eso luego pasé a otra etapa que hablaré rápidamente voy a hablar de complejidades además las complejidades han sido un algún instante el análisis matemático de complejidades computacionales ha sido una constante a lo largo de mi vida profesional notaciones sobrantes o mega etcétera y también ya veis que al final decidí que no hablando con Carlos López Molina miembro del grupo de investigación dije ¿por qué no? vamos a hablar sobre por ejemplo la máquina de triptuán después de leer y tengo que poner porque creo que para todos los que hacemos inteligencia artificial hay tres o cuatro artículos que son claves uno de ellos es este en una revista Mind que es metánsito y filosofía donde lo primero que se pregunta es ¿qué número son computables? ya estamos en el siglo pasado a mediados del siglo pasado Alan Turing sigue con esta historia y todo es bastante filosófico no solamente estamos hablando desde el punto de vista científico y por eso tan importante lo que ha sido la máquina de Turing cuántica para nosotros que es el origen de la institución artificial de alguna forma pero bueno también me daba cuenta que no iba por buen camino y entonces sí que hablando también con Carlos ya vamos a la conclusión que podríamos hablar de artículos de John McCarthy el padre de Lees de las primeras de funciones de inteligencia artificial junto con Minsky sobre la inteligencia artificial y la ciencia que trata de hacer máquinas que hagan cosas que si las hiciera una persona digamos que esa persona es inteligencia esa es la idea al final de este artículo también muy filosófico plantea y habla sobre las primeras redes neuronales estamos a mediados del siglo pasado y el gran problema ya sabemos lo que pasó con Hinton que se hizo total bueno Hinton no Minsky enemigo total de la inteligencia artificial con redes neuronales porque decía que no pasaban de transformaciones lineales hubo toda una discusión filosófica pero plantea en este artículo de una forma muy sutil si el cerebro y el sabor que vamos aquí podría ser una máquina cuántica eso nos lleva a discutir el albedrío etcétera solución con esto yo creo que no iba a ninguna parte porque no es lo que yo quiero hacer aquí entonces puse los pies en el suelo después de hablar con Carlos con Javier Fernández y el resto de mi grupo pusimos los pies en el suelo y dijimos venga se acabó vamos a ver qué es lo que está ocurriendo realmente con la computación bueno pues a ver existen gran cantidad de problemas que por mucha capacidad de cómputo que tengamos son imposibles de resolver a día de hoy con computación clásica desde mi punto de vista hay tres problemas asociados a todo esto o sea tenemos tal cantidad de información que insisto la computación clásica no los va a resolver aunque si sepamos construir los algoritmos y sepamos cómo tratar esos problemas pero no tenemos capacidad de digamos de espacio y tampoco capacidad temporal o complejidad temporal suficiente tiempo suficiente para desafiar esto es debido fundamentalmente a que tenemos muchos datos pero estos datos además cumplen dos cosas muy importantes una gran cantidad de estos datos tienen asociado la incertidumbre por eso viene todo el análisis de mi grupo de investigación durante años y años de representar la incertidumbre de los datos asociados en principio mediante intervalos o problemas estadísticos o métodos estadísticos la amplitud del intervalo puede ser una representación de la incertidumbre vamos a hacer algoritmos de matching learning con intervalos tal que al final seamos capaces de controlar la incertidumbre pero claro que mejor que la física cuántica para representar el problema de la incertidumbre y después el auténtico problema del grupo ha sido siempre la posible coalición o correlación o interrelación entre los datos cuando uno va a un hospital con unos síntomas la temperatura está asociada a la velocidad de la sangre es decir no son datos que sean totalmente independientes existe interrelación entre ellos para nosotros en Big Data esto ha sido y sigue siendo un auténtico dolor de cabeza teniendo en cuenta que normalmente se utiliza la teoría de la medida para establecer relaciones entre los datos claro para cada coalición que hagamos el número de posibilidades de la teoría de la medida está ya demostrado es 2 elevado al número de datos a ver si estamos con 8 datos menos al cubo es fácil pero vamos a ir al Big Data 2 elevado a n eso es materialmente imposible de tratar con la computación clásica se hacen técnicas de poda de árboles etcétera etcétera y es algo que nosotros hemos trabajado mucho intentando siempre representar la integración entre datos mediante integrales shockers de subgeno generalizadas o no y teoría de la medida ese es el auténtico problema entonces queda claro que la computación clásica tiene unas limitaciones muy fuertes en cuanto a capacidad de cómputo memoria velocidad etcétera pero que el origen es siempre el mismo tratamiento de datos entonces por una parte la incertidumbre e interrelación entre los datos dicho esto claro es como queremos cada vez queremos tener cada vez más capacidad de cómputo esto ha venido acompañado con algo muy bonito que es el desarrollo de los transistores ya sabéis puertas lógicas luego hablaré un poco de ello ceros unos no pasa nada pero claro se van a costar más pequeños y eso nos permite tener cada vez más capacidad de cómputo clásicamente pero claro hay que ir mucho a la filosofía para saber que eso tiene un límite físico o sea tú puedes ir reduciendo estos transistores a tamaños que están ahora de 3 nanómetros que son magnitudes casi cuánticas entonces son muy 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 pequeños pero hay un límite y es ahí donde obviamente tenemos que pensar en otras herramientas porque esto va a llegar a su fin de poder reducir el tamaño de los transistores bueno pues dicho todo esto el siguiente paso era decir bueno estoy a hablar de capacidad de cómputo de temas de complejidad antes que hablar de complejidad y empezar con una clase de hecho es que Javier es consciente que voy a mi para una presentación que era más para doctores en matemáticas que para lo que queremos aquí antes de hablar de complejidades dije bueno pues vamos a ver qué es lo que está pasando bueno aquí tenemos al señor que para mí mejores vídeos hace con el tema de complejidades Carlos está también de acuerdo conmigo si alguien quiere saber en qué punto la complejidad actualmente computacional cualquier vídeo de Scott Aronson es muy bueno él habla también de lo que es el uso de las complejidades y marca que si los P los P los NP completos y los va clasificando habla de unos 545 niveles distintos de complejidad entonces yo simplemente pongo aquí la referencia porque no voy a hacer la presentación en este sentido a nivel de medida complejidad de un algoritmo que veremos que los algoritmos de Machine Learning que yo voy a poner aquí son de complejidades fáciles se traducen a física cuántica a cuántica pero luego no se ejecuta eso hay que decir bueno pues en este punto quiero hacer la primera consideración para mí importante de la presentación a ver la computación cuántica no va a resolver ningún problema que no pueda resolverse mediante computación clásica a ver la computación cuántica tal como está hoy en día o metemos nuevos axiomas o no va a intentar no va a resolver un problema que la computación clásica no pueda resolver otra cosa es que lo pueda hacer de forma más eficiente más rápida y mejor pero tenemos algoritmos que son inviables o sea yo puedo hacer un algoritmo que sé que me resuelve el problema y que no lo voy a hacer hablaré del problema de la gente entonces sí que es cierto que la computación cuántica nos va a facilitar mucho pero sobre todo en el tema de eficiencia con este principio en la presentación pues lo que voy a hacer es empezar por un conjunto de ejemplos y luego distinguir entre lo que es la computación clásica y cuántica el orden lo hemos discutido bastante y al final he decidido empezar por ejemplos y luego ya pasaré a otra parte de diferencias entre un año decir que el primero bueno pues descomponer un número es un problema que es francamente y eso nos ha permitido como es tan costoso complicacionalmente generar sistemas de seguridad muy buenos en cuentas bancarias para que no existan digamos ataques etcétera es cierto que nace el algoritmo Scott el algoritmo Scott es un algoritmo que tiene dos partes una parte es clásica y otra parte es cuántica veremos que la hibridación va a ser fundamental en muchos de estos problemas entonces con el algoritmo hay el sol perdón con el algoritmo ya somos capaces nosotros de decir hacer una descomposición como bien has dicho Alba etcétera factores primos de un número etcétera por tanto en un futuro nuestros sistemas de seguridad corren peligro eso hay que decirlo pero esto ya es una realidad cuántica día de hoy no es algo que estamos hablando es un problema que no se ha resuelto no es una realidad cuántica que está ahí que nos permite asegurarnos bueno o pensar nos va a poder nos va a obligar a pensar en nuevos métodos para seguridad bancarias etcétera ¿qué voy a decir del problema del viajante? cualquier alumno mío del segundo de informática se plantea el problema del viajante y se resuelve un señor quiere recorrer nosotros lo hacemos siempre para cinco ciudades cinco ciudades de parte de Pamplona Victoria y vuelve a Pamplona entonces es un problema con un algoritmo francamente sencillo etcétera la ventaja de un lenguaje tipo LIS funcional es que te dice en todo momento la cantidad de memoria que has utilizado aunque no está muy de modo en los lenguajes funcionales pero bueno decir que tiene esa ventaja claro cuando tú ya les dices a los alumnos en lugar de cinco ciudades vamos a hacer 17 no se los caen el algoritmo está francamente bien es muy bonito desarrollar pero es inviable con la computación clásica hasta ahora luego si queremos resolver ese problema de alguna forma tendremos que utilizar la computación cuántica en un momento determinado otro voy a poner un listado otro problema bueno este es para mí de los grandes avances y estoy seguro que no le van a dar a la señora Salis ningún premio Nobel pero para mí la gran revolución científica de los últimos meses sobre todo el último año es el alfajor el plegado de proteínas plegado de proteínas es un problema bastante importante y consiste en yo voy a coger una proteína voy a ir generando la cifra y al final voy a hacer su plegado porque me va a poder me permite predecir posibles medicamentos o posible medicación para posibles enfermedades y sobre todo me permite digamos fabricar o dirigir ciertas reacciones químicas muy complicadas entonces hay que decir lo que se ha hecho en el DeepMind en Londres es el mismo autor que hizo el juego Go que ganó al juego Go al mejor jugador del mundo y se llevó un millón de dólares de premio cuya ventaja en este caso para que veamos dónde estamos hablando es como no tenía como son redes siempre neuronales de aprendizaje continuo y hay que entrenarlas como no tenía suficientes jugadores para poder entrenar la red neuronal generó las GAM es decir programas que generan jugadores artificiales que juegan entre ellos y juegan con personas y al final tuvo una masa bastante grande de jugadores para que su programa real ganase al juego Go con esas tecnologías y esas técnicas es lo que ya se planteó su equipo el hacer un programa del plegado de proteínas hay que darse cuenta de qué magnitudes estamos hablando para una proteína 10 elevados a 300 posibles pegados de proteínas se hace de una en una y se tarda meses en hacerlo lo cual es la que va a ser imposible en las competiciones ganó algo así ya por un 80% de diferencia entre lo que hacía la complicación clásica hasta ese momento todos estos son procesos en 3D pero cuando pongo el plegado de proteínas que está más o menos resuelto y que hay partes bastante interesantes desde el punto de vista complicacional para desarrollar tengo que decir que la idea es ya pasar a moléculas más complicadas entonces para pasar a moléculas más complicadas desde luego tendremos que utilizar y él mismo lo dice tendremos que utilizar otras técnicas de complicación otro ejemplo es el FEMOCO bueno es el proceso químico fijado de nitrógeno en el campo este es un problema también muy atractivo y creo que en cualquier escuela de agronomía y facultades de biología es un problema importante con técnicas de computación cuántica ya se han utilizado se tarda día y medio procesos que tardan muchos años con la computación clásica en hacerse pero aquí ya se ha aplicado bastante bueno que voy a decir que voy a decir del algoritmo de Brover que yo pensaba que Alván se lo va a hablar hoy un poco pero bueno el algoritmo de Brover se ha utilizado pues cuando tenemos una base de datos totalmente desordenada y nosotros queremos entre una serie de inputs encontrarlo es un problema es una bolita de búsqueda bastante complicado pero la bolita de Brover ya es algo cuántico que está funcionando otra cosa es o sea una cosa de la programación y otra cosa es llevarlo a la práctica y ahí está de acuerdo conmigo que llevarlo a la práctica es prácticamente vamos o sea es sacrificios impresionantes ¿no? y cuesta mucho tiempo y aquí voy a parar un poco el Big Data a ver los que llevamos bastante tiempo en el tratamiento de datos para la inteligencia artificial porque insisto no hay inteligencia artificial sin datos o sea eso es así entonces y el Big Data no es más que un objeto de programación voy a contar la historia porque yo creo que es similar a lo que está pasando ahora con la comunicación cuántica en los años 90 sobre todo finales Google se plantea el clasificar a todos sus clientes a todos sus usuarios en 11 clases más o menos bueno para digamos dirigir ciertos productos productos de venta etc ¿qué es lo que hace? coge el mejor computador que existe en ese momento que valía una auténtica millonada computador clásico y tarda 46 días en hacerlo eso no es eficiente para ninguna empresa ni tiene sentido entonces dice ah no pasa nada hacemos computación paralela puso mil ordenadores en paralelo y ejecutó tareas parciales pero en cada ordenador una tarea distinta y luego las fusionó que es la diferencia con la computación lingüística que ahí serían todos a lado y luego las fusionó esa fue la idea entonces tardó unos 60 minutos hombre para Google en ese momento era rentable el decir 60 minutos no es mucho el tema entre esos sistemientos no podía seguir añadiendo ordenadores uno tras otro entonces cuando surge el planteamiento de que hacemos mal pues lo que hacemos mal es la metodología de programación en lugar de hacer ciclos lo que voy a hacer es ir una sola vez del primer dato al último dato en lugar de tener en cada máquina el ordenador lo que voy a mandar evidentemente es el programa perdón o sea el programa va al dato no como ocurría hasta entonces y esa era la situación que estaba y bueno las aplicaciones que vamos a decir el tema es que hay cantidad de aplicaciones que ni con Big Data somos capaces de llegar a la capacidad de conjunto que necesitamos y es ahí donde entra otra vez aquí la computación cuantiva de esa forma podremos hacer todavía tratamientos con muchos más datos y considerando como mucho anteriormente la incertidumbre y como he dicho también el tema de integración entre los datos en Big Data curiosamente hemos observado el grupo de investigación al que pertenezco que cuando se utilizan ciertas funciones totalmente atípicas como pueden ser por ejemplo medias raíces cuadradas etcétera se funciona bastante mejor que con las operaciones clásicas del mínimo y del producto pero el futuro del Big Data está también dependiente de lo que va a ser la aplicación cuartida optimizar rutas a ver no voy a hablar del clásico problema de coger un vehículo y optimizar una ruta no, no, no aquí supongamos que tenemos 100.000 o 500 lo que sea coches autónomos o no o coches normas yo quiero optimizar la ruta de todos ellos porque obviamente van a interrelacionar o sea la mejor ruta para uno pasa por juntarse en un momento determinado con otro luego existen interrelaciones entre los datos y se supone que el Big Data la complicación cuántica va a ser fundamental en resolver este problema que la complicación clásica lo hace de forma aproximada no lo resuelve tal cual generación de números aleatorios bueno pues el 100% casi el 100% de los algoritmos que utilizamos nosotros en Machine Learning parte de la primera generación desde algoritmos gravitacionales algoritmos genéticos la primera generación es siempre aleatoria pero no es aleatoria en el sentido puro de la palabra es pseudo aleatoria ponemos una semilla y generamos los muy buenos hackers los muy buenos informáticos te generan y te reproducen la semilla que en un determinado aleatoriamente entre comillas dicen que lo hizo una madre la computación cuántica va a jugar un papel fundamental en la generación de esas semillas he puesto las redes cuánticas de Hopfield porque nosotros hemos trabajado en ellas con Peter Schussner tanto de Alemania como luego con personas de Brasil sobre este tipo de memorias son redes neuronales de una sola capa en la primera asignatura que se da en 20 datos o también en informática se habla de ellas una sola capa pero las neuronas están siempre conectadas entre sí las neuronas son los pertenecientes o sea y luego vale de Dios a ver se utilizan memorias asociativas que es donde más hemos trabajado nosotros pero la capacidad digamos de almacenar es hasta n partido por 4 veces o hay 1 de n patores cosa que en el caso cuántico es exponencial me gusta poner este ejemplo porque nosotros sí que lo explicamos en clase y creo que a partir de aquí se podría hacer una buena conexión con estas técnicas y por último de aplicaciones tengo que hablar de las imágenes de resonancia magnética las técnicas de inteligencia artificial han dado pasos gigantes para determinar píxeles que pertenecen con duda a un elemento o a otro existen incertidumbre claro como en ese tipo de imágenes la incertidumbre es siempre tan grande cabe pensar que la computación cuántica va a jugar un papel fundamental y así lo es en la Universidad de Ohio en el Case Western Search University ya se ha utilizado un algoritmo de computación cuántica que permite reducir en un tercio el tiempo necesario para realizar un escape algo increíble porque esto nos permite evitar la sedación de niños por ejemplo pero nos permite evitar exposición a quimioterapias etcétera ¿está claro? entonces para mí es de las grandes aportaciones que está haciendo actualmente la computación cuántica porque insisto la ventaja es que en cualquier imagen que tengamos de resonancia magnética en general en todas las imágenes pero en estos casos la incertidumbre del píxel es muy muy elevada bueno pues hasta aquí he puesto un grupo de ejemplos donde algunos están intentando resolver otros no se les ha metido mano etcétera sobre dónde está actualmente la computación en nuestro caso pero voy a hacer un breve inciso en aquello que en su momento propusimos para una asignatura de computación cuántica optativa de ciencia de datos que no salió pero bueno entonces tengo que decirlo porque creo que es una hay que intentar conseguir que ese tipo de asignatura se vayan poniendo ya en los planes de estudios todos sabemos lo que es la computación clásica todos sabemos lo que es un bit representa una puerta lógica bueno un circuito abierto cerrado 0-1 y tratamos cada vez un solo estado aquí voy a hacer también un pequeño gazapo porque voy a hablar de redes neuronales las redes neuronales en teoría que tienen que ver con todo esto pues un navarro de Betilia de Aragón en 1888 expuso el concepto de neuronas es la base de la neurociencia una neurona se activa o no se activa no deja de ser más que un circuito de 0 o 1 es exactamente lo mismo que una puerta abierta o cerrada un interruptor abierto o cerrado en el año 58 hay un grupo de científicos informáticos y matemáticos que representan la neurona mediante lo que llamamos el perceptron y la filosofía es exactamente la misma aquí tengo los datos por ejemplo velocidad de la sangre temperatura lo que vamos a aprender es la importancia para cada persona de la velocidad de la sangre es decir su peso la temperatura su peso vamos a hacer una media ponderada si es mayor que un valor la neurona se activa y si no no se activa esa es la idea del perceptron la idea es anterior pero en el 58 por primera vez se consigue un método para aprender estos pesos que es lo que llegó a la guerra entre Minsky y John Macart porque Minsky decía que tenían que ser lineales y hasta que no se pasaba otro tipo de geometrías no hubo forma bueno pues actualmente todo lo que es aprendizaje profundo son conexiones a lo bestia de perceptrones multicapas entonces lo que vamos aprendiendo son los pesos pero cada perceptrón son sí o no cero o uno computación clásica a todo nivel como he dicho anteriormente los consistores han evolucionado tanto que yo puedo hacerlo cada vez con muchos más perceptrones y de una forma diferente pero en qué se diferencia esto de la computación cuántica bueno pues el equivalente digamos conceptualmente sería el cubo ya he hablado anteriormente alba de esto y me imagino que Gines luego hablará bastante aquí era donde yo ya me planteé la tercera forma de hacer la presentación pero era lo que me apetecía que era la simulatura no puedo meterme voy a decir cuatro cosas solamente el cubo no es más que una combinación de estados voy a utilizar la notación de Dirac el primer estado el polo norte cero el uno el sur pero cualquier otro estado viene dado por una combinación de estados aprovecho para los alumnos sobre todo de ciencia de datos y de informática estos coeficientes son complejos y que la variable las matemáticas estudiar su matemática es de variable compleja teoremar los residuos en adelante por eso es tan importante esa parte de matemáticas en esta formación decir que claro en cualquier estado es una combinación lineal de esos estados luego en un estado yo tengo dos cosas en este caso a la vez hablaremos del plato de Redinger si queremos luego dicho esto he puesto una transparencia que es la clásica para ver cómo se representa todo y decir lo siguiente aquí tuve que parar porque no era cuestión de trabajar de hablar de estas cosas deciros simplemente que vamos a suponer que estamos en el caso clásico y en el caso cuántico supongamos que tenemos un problema con n estados bueno n bits vamos a suponer n igual a 8 ¿cuántos estados tengo en computación clásica los elevado a 8 256 código A luego podré mezclar unos con otros pero lo que tengo son 256 estados posibles y trataré primero con la A sucesión de 8 8 tal tal trataré con la B etc cada estado en computación cuántica no yo voy a tener una combinación de todos esos estados en este caso 256 que los voy a ejecutar simultáneamente a la vez y no por separado para luego juntar la solución que sería la computación en paralelo no, no, no a la vez simultáneamente en el tiempo esto es lo que nos llega no he querido poner nada del dato porque me parece que es ya bastante lógico por nosotros pero sí del programa quantum handling que es un método de optimización que los estadísticos seguro que lo sabéis lo habéis oído más de una vez en el que lo que se trata es que en lugar de evaluar iterativamente es como una programación secuencial ahora este estado luego este otro lo que hago es evaluar una combinación de esos estados a la vez obteniendo todos los resultados es lo que os digo ante una moneda ni estamos en el uno ni en el cero sino que estamos ahí el gato ni está vivo ni está muerto sino que está ahí es combinación sí, sí de varias cosas dicho esto tengo que decir que bueno la magnitud va a crecer la situación hoy en día pues lo tenemos bien claro es la mayor parte de los algoritmos que se han hecho machine learning ya están desarrollados en un nivel teórico para la computación cuándo está el único problema esta es la transparencia más importante no existen todavía ordenadores y sistemas cuánticos capaces de ejecutar estos algoritmos en una escala comparada insisto casi todos los algoritmos los tenemos hechos de machine learning están ya hechos para computación cuántica pero lo que no hay es ordenadores y sistemas cuánticos capaces de ejecutar estos algoritmos en una escala comparada eso es el gran problema dicho esto bueno pues el problema fundamental esto es a nivel teórico es que la computación cuántica para nuestros sistemas de aprendizaje puede funcionar muy bien para acelerar el muestreo para entrenar entrenar los sistemas de aprendizaje esto va a ser fundamental y sobre todo en procesos como realizar una vacuna en menos de 8 meses eso va a ser necesario y en cuanto a cómo hacer todo esto bueno pues utilizar o bien técnicas de hibridación o exclusivamente computación cuántica dando un paso de fibridación pero yo creo que a día de hoy es hibridación entre métodos clásicos y cuánticos la solución que tenemos se espera una mejora significativa del proceso de aprendizaje porque los algoritmos nuestros de machine learning son algoritmos de aprendizaje en tres puntos claves que ya los he dicho hasta ahora el primero necesitaremos menos datos ALBA no opinado mismo tendrán que ser datos de alguna forma diferentes lo comentábamos ayer habrá un estudio diferente del tratamiento del ruido y sobre todo de la incertidumbre cada vez que tengamos la incertidumbre que está asociada es inherente en nuestro razonamiento y manos aproximado y la incertidumbre está siempre en toda nuestra vida por eso la computación cuántica va a ser tan importante entonces habrá que utilizar técnicas cuánticas y sobre todo la interrogación entre los datos que es lo que nos juega muy malas pasadas en computación clásica los datos están relacionados unos como otros bueno pues la capacidad de mejoría de la computación cuántica en machine learning es en general todavía una posibilidad teorita insisto hoy en día es todo teoría hasta que no se desarrolle más la comunicación cuántica no podemos hacer nada se está trabajando intensamente en hacer esta realidad este problema resolverlo real entonces podemos hacer desde computación cuántica dos caminos totalmente distintos lo mismo que se hace en clásica uno de ellos tratar datos es tratar entre datos ya lo he dicho y con esto ya termino existen cuatro posibilidades que son a día de hoy utilizar datos clásicos y algoritmos de machine learning clásicos si dices bueno si yo puedo hacerlo supongamos que puedo hacerlo y que me cuesta un año la ventaja es que luego yo con estos resultados ejecuto un algoritmo cuántico y veo si cometo errores o no este es el primer paso que sería hacer el otro es datos clásicos en algoritmos cuánticos que es lo que más se está haciendo ahora de hecho es que el algoritmo SOF que he dicho anteriormente para factores primos que tiene dos etapas hace eso que son datos clásicos no considera la incertidumbre del dato pero lo traduce a computación cuántica la siguiente aproximación es datos cuánticos y algoritmos clásicos que a mí esta me gusta mucho porque los datos cuánticos manejan la incertidumbre insisto que llevamos 40 años intentando resolver con la teoría de Shannon la incertidumbre de los datos y es algo para nosotros muy importante esta sería una posibilidad la anterior es la que más se está haciendo ahora y la ideal que será toda que sean datos cuánticos perdón datos cuánticos y algoritmos cuánticos esto es la que una autónoma bueno pues dicho todo esto yo acabo ya diciendo que Europa tiene un objetivo muy importante ha invertido ayer una cantidad de dinero importante de aquí al 2030 se va a invertir mucho más pero la sorpresa vino cuando hablando con el profesor juster que es el que ha hecho el matrimonio de serbo en Estados Unidos y que bueno lleva todos estos temas del cerebro computacional de alguna forma y la actuación de neurociencia cuando yo le hablaba del cerebro computacional y del dinero que se está invirtiendo me dijo algo que es muy sorprendente el dinero que está estamos en Estados Unidos empresas privadas el dinero que se está invirtiendo en computación cuántica es bastante menor que el dinero que está invirtiendo el gobierno o las empresas de Estados Unidos en el cerebro computacional es decir que aunque se está intentando resolver muchos problemas con computación cuántica porque lo vamos a necesitar todavía no son conscientes de la potencia que tiene esta herramienta se está haciendo cosas mucho más fáciles de computación clásica que en todos bueno pues es que recasco muchas gracias y esta ha sido la presentación tampoco tenía más tiempo espero que los alumnos salgan si os parece un poco por agenda si continuamos si hay una dudas si no tienen un poquito dedica por el país que tenemos que contar un momento que por favor estoy seguro que un momento estará encantado perdón un momento yo tengo que salir corriendo hacia Baleares no he oído vacaciones pero vamos mi correo es justicia roba una barra es cualquier cosa lo siento pero si no hay muchísimas gracias gracias a vos vale muy bien bueno pues entonces si si os parece continuamos con la agenda que tenemos prevista y ahora le vamos a dar paso a Ginés Carrascal también un lujo y un placer poder contar con Ginés Ginés es IBM Quantum Ambassador y pues también tiene un currículum muy muy interesante es licenciado en física por la Universidad de Salamanca y desde el año 2000 trabaja como arquitecto en IBM Consulting España ha estado involucrado en computación cuántica desde el año 17 y actualmente es Quantum Technical Ambassador y Es IBM Certified Associate Developer en Quantum Computation desde el 2014 además compagina esta labor con labores digamos investigación y docentes como profesor de la Universidad de Carlos Terceo en Madrid desde el 18 en la Complutense de Madrid digamos que su interés en investigación incluye distintos ámbitos como son la inteligencia artificial la computación cuántica en problemas de limitación sobre todo en el ámbito de banca y servicios financieros que es desde luego es muy aplicable y muy interesante sin no por ello menos importante también indicar que ha recibido los premios de Outstanding Technical Achievement Awards que es digamos el máximo de alargón técnico IBM en el año 12 y 16 pues tienes muchísimas gracias por poder acudir hoy y nada un poco por empezar a hablar de algo decimos que realmente somos un planeta pequeño con grandes problemas como hemos estado viendo y algunos de los problemas que ya hemos estado viendo son el tipo de por ejemplo la fijación del nitrógeno pensar que una cantidad importante una cantidad importante de la energía que gastamos en el mundo va dedicada a generar fertilizantes y es importante para generar comida en lo que la necesitamos también otro problema interesante es la fijación del CO2 como tener catalizadores que incluso nos puedan permitir crear hidrocarburos a partir del CO2 también necesitamos modelos financieros que nos permitan predecir crisis que nos permitan predecir situaciones extrañas que nos permiten golpes en la economía que nos afectan también a todos porque acabamos teniendo paro problemas de todo tipo y otra de las cosas que también hemos estado hablando conseguir plegamiento de moléculas que nos permitan construir nuevos antibióticos ahora todos estamos pensando en el COVID como la única enfermedad que tenemos pero también tenemos problemas como bacterias resistentes a los antibióticos que generan problemas muy grandes y todos estos problemas tienen una cosa en común y es que sabemos plantearlos pero no somos capaces de resolverlo esta esta imagen es la misma que que antes Alba es un poco esa idea de desde hace mucho tiempo ya se viene pensando en si la computación es eficiente si la energía que gastamos para computar nos sirve ¿no? y estas ideas de crear una computadora cuántica para poder hacer estas cosas tenemos grandes supercomputadores como como el ZUMID esto ya sabéis que y vosotros que sabéis de esto ¿no? que aquí vamos por semanas donde tenemos la capacidad más grande y nos va a quitar los chinos o todo tenemos grandes superordenadores y todavía tenemos problemas que no somos capaces de resolver esta imagen es es mucho más sencillota de otras que hemos visto pero lo que quería ver aquí más que un análisis en el detalle de la complejidad algorítmica es que tenemos problemas que podemos resolver que son esos blancos y poco a poco nos vamos yendo hacia afuera del azul en lo que nos va costando más y los ordenadores cuánticos no son algo mágico pero sí que son algo que tiene una sombra un poco diferente sobre los problemas hay cosas que según nos vamos hacia afuera se salen a lo negro en lo clásico y se nos hacen imposibles y lo que se nos va haciendo imposible en lo cuántico es diferente hay una serie de problemas que vamos a compartir y que vamos a tener que decidir si somos más eficientes de manera clásica o cuántica algunos que ya sabemos lo que es la acción de la guía que son más eficientes de manera cuántica y lo bonito de esto es que hay mucho campo para investigar mucho donde buscar cómo podemos aplicar esto y pensando en la universidad durante muchos años y a lo mejor abusando de las teorías de Shannon y llevándonos solo a pensar en lógica binaria nos han enseñado que hay ciertos problemas que no tenemos que pensar en ellos porque no podemos resolverlo y aquí lo que tenemos que pensar un poco es que en el futuro tenemos otras herramientas que no son solo unos y ceros y que podemos plantearnos que tenemos que cambiar esa mentalidad para plantear las necesidades ¿Qué teníamos en computación clásica? ya lo hemos dicho unos y ceros electricidad no electricidad y en el hardware que tenemos transistores con los que montamos puertas lógicas queremos duplicar la capacidad de nuestro ordenador tenemos que duplicar las puertas lógicas duplicar los pasos ¿Qué tenemos en un ordenador cuántico? pues primero le damos la vuelta un poco en el hardware no tenemos las puertas sino que en el hardware tenemos los puestos así que lo que tenemos en el hardware son cosas cuánticas voy a llamar las cosas cuánticas de momento y tenemos distintos paradigmas para hacer esto y lo importante es que necesitamos cosas cuánticas que podamos controlar porque cosas cuánticas tenemos por todas partes pero no las podemos controlar y ¿cómo hacemos cálculos con eso? lo hacemos con circuitos cuánticos no hemos hablado que tenemos otros paradigmas yo os voy a hablar del paradigma de circuitos cuánticos en el que utilizaremos lo que llamamos puertas pero en este caso las puertas son acciones sobre los puestos así que de alguna manera aquello de allí es el software ¿vale? aquello que es la estructura de nuestra computación la definimos como software ¿qué vamos a tener aquí? pues tenemos esa superposición de forma que si medimos un qubit tendremos una combinación lineal de unos y ceros de forma que estos coeficientes recordad que son números complejos pueden darnos la cantidad de probabilidad que tenemos de ver un cero y de ver un uno así que aquí metemos la primera diferencia con la computación clásica en la computación clásica miramos nuestros bits y vemos si es un cero o un uno aquí necesitamos ver una probabilidad ¿no? así que si solo miramos un qubit cuando lo miremos vamos a ver un cero vamos a ver un uno vamos a ver el gato vivo o el gato muerto así que para saber cuál era esa distribución de probabilidad vamos a tener que mirar muchas veces así que tenemos aquí un primer factor que es una estadística para entender lo que hay dentro de los cubos que no tiene que ver con errores pero que ya nos va a dar una primera interdumbre de lo que estamos haciendo cuando tiramos una moneda al aire decimos que tenemos 50% de probabilidades de que sea cara o cruz pero si tiramos la moneda al aire 10 veces seguidas podemos sacar de cara aquí nos pasa lo mismo tendremos que mirar el número suficiente de veces para tener una idea de la estadística de lo que entra ¿qué podemos hacer con las puertas? hemos dicho que con las puertas hacíamos control sobre eso tenemos un cubit que es 100% 0 y aplico una puerta X lo que voy a hacer es convertirlo en un cubit que sea 100% 0 vamos a poder mediante las puertas cambiar estas probabilidades esto sería una situación muy clásica aquí en este caso pues 0% de las veces le diríamos un 0 100% de las veces le diríamos el 1 si no tenemos 0 tenemos otras puertas más interesantes desde el punto de vista cuántico que son puertas como la puerta de Hadamar que nos deja nuestro cubit y voy a quedarme aquí de momento ya traemos un poco más en esto tiene una situación en la que cuando yo mida tengo un 50% de probabilidad de beber un 0 y un 50% de probabilidad de ser así que ahí voy a poder ir utilizando mi cubit para hacer para representar cosas y cuántas cosas puedo representar en un cubit por pensar en algo muy sencillo desde el lado de la química pensamos en la molécula de cafeína ahora que nos vamos acercando a la hora del café si intentamos calcular la energía de enlace de la molécula de cafeína necesitaríamos para hacerlo de manera analítica clásica un 10 elevado a 48 bits que es un 1% o un 10% de los átomos que hay en la tierra entonces es una cosa que sabemos calcular pero necesitaríamos una capa de cálculo tan monstruosa que no vamos a poder calcular en la química hacemos muchas aproximaciones y mucha experimentación medimos mucho para ver cómo funciona sin embargo con un ordenador cuántico con 160 cubits lógicos y ojo a lo de lógicos podríamos modelizar esa molécula así que no necesitamos una cantidad desmesurada de cubits para poder hacer cosas realmente interesantes lo que sí que necesitamos es que esos cubits que se entiendan que se puedan conectar con todos que no tengan errores que sean instantes y eso es lo que te comento no tenemos estamos trabajando ¿tenemos computadores cuánticos de verdad? os voy a contar que tenemos un IBM sí tenemos desde bueno desde aquella conferencia del Cothouse en la que estaba Feynman estaba Charlie Bennett que fue el que hizo también el protocolo del 1984 Charlie Bennett sigue trabajando en el en el laboratorio está jubilado pero sigue paseando por el laboratorio es una maravilla mucha se lleva trabajando en esto en 2016 se puso en funcionamiento con calidad de producción máquinas cuánticas de 5 cubits estaban conectadas 24 por 7 accesibles en cloud con una cola de trabajos y se pusieron accesibles gratuitamente al día de hoy tenemos 24 máquinas funcionando así en el cloud y hay un montón de gente que las ha utilizado y que las sigue utilizando para muchas cosas luego vemos un poco más las máquinas y aquí paso lo que nos vemos de verdad ¿con quién trabajamos en IBM? pues trabajamos con muchas entidades y con muchas empresas y esto es un poco para que veáis que hay empresas de todos los sectores y de todos los tipos llamar la atención al CSIC y al ANTIC que son la Diputación Coral de Piscaya y bueno son dos entidades españolas con las que estamos trabajando estrictamente la otra pregunta ¿me puedo poner un ordenador cuántico y ponerlo en mi casa? bueno necesitas un salón un poco grande y tener mucho suelto yo ahora mismo no tengo suelto pero puedo comprar de hecho el System One que a día de hoy comercializa IBM ahí este en Frankhofen en Alemania esto fue cuando estaba todavía Angela Merkel y está funcionando aquí cerca ¿cuál es el modelo de trabajo en cuántica? nosotros hemos intentado trabajar en este modelo de quantum network con la idea de bueno digamos que desde los ordenadores clásicos acá hemos aprendido muchas cosas y muchas cosas que funcionan y una de las cosas que tiene claro IBM es que el código abierto y la colaboración es fundamental para el desarrollo de la tecnología desde los PCs que se convirtieron en un estándar y ahora trabajamos con esa arquitectura en muchos sitios pues se ha visto esa forma de trabajar así que un poco la idea es crear esas colaboraciones de forma que cada uno es dueño de su propiedad intelectual pero que pueda ayudar y colaborar y contribuir a los trabajos ¿Dónde podemos utilizar la computación cuántica? ¿Para qué cosas? Está claro que para simular sistemas cuánticos pero como hemos estado viendo en sitios donde queremos hacer cosas con sistemas de muchas variables interrelacionales y eso es la inteligencia artificial y los problemas de utilización ¿Dónde podemos muchos ejemplos de cosas en las que se trabaja? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer sistemas de simulación alrededor del trading financiero ahí hay sistemas complejos de muchas variables interrelacionadas simulación de escenarios complejos en esas situaciones modelos de máquinas que no me quiero entretener con esto ejemplos concretos por ejemplo IBM está trabajando con Dainer que es la patria de Mercedes en la química del litio y el azufre al final las grandes moléculas todavía no las podemos atacar pero el litio tiene la suerte de ser pequeñito así que trabajar en moléculas para conseguir baterías que carguen más rápido que son menos que no se degrade es una de esas cosas en las que me está trabajando y el trabajo aquí es si tengo 80.000 moléculas potenciales sobre las que trabajar soy capaz de descartar muchas y quedarme con los 600 y con 80.000 ya mi experimentación mi tiempo se reduce y mi coste económico para experimentar hacer visitamientos ExxonMobile pues ExxonMobile también está trabajando en plegamiento de hidrocarburos que no son proteínas pero funcionan parecido también y también es otro enfoque químico pero también está trabajando en optimización de rutas todos los barcos de gas está ahora muy de moda desde que empezamos a pensar que no podemos estar de otro sitio por tubería pero Exxon ya trabajaba en tener una flota de barcos que tardan un mes en empezar el océano tienes distintos clientes distintos pedidos hay que recolocar las rutas para que los barcos descarguen en los puertos no coincidan en los puertos al mismo tiempo se pueda incluir mejor es un proceso complejo y otro que me gusta mucho es Jimmy Morgan Chase ellos trabajan en mercados financieros y lo que buscan es hacer mejores estimaciones de precios de derivados financieros ellos saben que tener una yo me meto con ellos porque yo digo que son una lotería que ellos ganan una casa de apuestas realmente y a lo que juegan es a predecir esas cosas y ofrecer productos derivados en función de lo que ellos estiman y un 1% de mejor estimación de esas empresas jóvenes ¿qué es lo que están trabajando ellos? porque os digo que me gusta este caso mucho ellos no están solo trabajando de crear un algoritmo de refinarlo y demás sino de ver cómo lo integran en sus sistemas y en qué momento van a ser capaces de sustituir sus sistemas clásicos ellos hacen su análisis a largo plazo están intentando mejorar los algoritmos para reducir el número de cubos que necesitan y a la vez van estudiando cómo va la tecnología para ver en qué momento van a tener esos cubos porque lo que están buscando es esa ventaja cuántica efectiva de ser los primeros que puedan aplicar un cálculo mejor cuántico en una situación real y sacar esa ventaja si son los primeros que lo pueden hacer van a tener un escalón de beneficio que durante el tiempo que le dure hasta que los demás sean capaces de engancharse van a recuperar la inversión y mucho os voy a contar un poquito que va a parecer un poco un anuncio de IBM pero os lo quiero contar así nada más no lo toméis como un anuncio ¿vale? ¿cómo se puede acceder a los ordenadores? os lo cuento tenemos un plan abierto en el que se puede acceder a las máquinas de 5 cubits de manera gratuita están así desde 2016 en entorno de investigación hay unas máquinas de 7 cubits que están un poquito más reservadas para que precisamente estén disponibles para hacer estas cosas serias donde simplemente luego os hablo un poco más de esto puedes pedir acceso a estas máquinas para que las vas a utilizar y luego hay un un programa adicional para investigación también si tienes un artículo estás haciendo algo pues lo puedes mandar puedes pedir te pueden dar acceso a máquinas de 16 cubits de 17 cubits dependiendo de que se considere el artículo interesante para IBM es más tratarlo pero existe esa posibilidad después están estos estos planes de empresas la lista de esas empresas que hablaba antes tiene planes así a más largo plazo algunos más pensados como acceso y otros más pensados en combinación de formación acceso y acceso a los específicos y lo que acaba de salir hace muy poquitos días es un plan de pago por uso en cloud como como podremos pagar por una máquina en el que realmente ahí se paga por el tiempo en el que está dentro del sistema no solo del procesador cuántico sino del sistema que está enganchado al procesador pero bueno este es un plan que permite a una institución que no quiera meterse en un me voy a meter tres años en la expresión grande poder hacer proyectos y poder acceder a las máquinas más grandes basándose en este pago por uso por lo tanto todo no quiero hacer publicidad pero sí que os quería contar eso y decir el modelo de trabajo con las empresas es un poco así empezando con más formación y poco a poco más acceso a las empresas bueno pues buenos días de nuevo y después del coffee break bienvenidos de nuevo a esta siguiente parte ¿vale? de la de la charla de computación cuántica entonces digamos que ahora vamos a tener un bloque hasta lo que sería la hora de la comida en la cual vamos a ir viendo distintos aspectos que van a tener que ver con fundamentos de computación cuántica centros en empresa interacción digamos con esa empresa etcétera pues bueno le voy a hacer la palabra a Gines Carrascal de IBM y nada cuando tú quieras Gines muchas gracias un pequeño break porque hay una pregunta en el chat que puede ser igual para Alba o para Ginés ¿cómo pueden manifestar su interés las personas interesadas en trabajar en el proyecto español? Han puesto una pregunta en el chat pero no solamente para el research puede repetir ¿cómo pueden manifestar su interés las personas interesadas en trabajar en el proyecto español? Pues ahora estamos a punto de lanzar la página web y Twitter y también LinkedIn y ahí habrá un link donde enviar las preguntas y todo eso obviamente directamente preguntando a la red española o sea los diferentes nodos sobre posibilidades ahora se van a contratar técnicos en cada uno de estos nodos por tanto seguramente habrá ofertas de empleo seguro en la web las pondremos además así que esa es una de las maneras pero obviamente centralizaremos todo con una web y una dirección donde preguntar Vale, muy bien pues no hay más preguntas en el chat así que en principio cuando quieres Vale, bueno Y si quieres compañera que nos diga Vale Estoy estamos intentando que nos conecte Sigrid Defender que es la responsable global de IBM del programa de investigación en cuántica del programa de researches y estoy intentando hablar con ella así que cuando pueda pillarla la cambiamos y que nos cuente esa parte ya directamente Así que bueno empiezo contando cosas y me quedo un poco por aquí y vamos vamos a ordenar todo Vale Este hombre que sale por aquí es Jigameta es nuestro jefe del laboratorio de cuántica en Yorktown bueno no se ha contado el laboratorio de IBM es es una cosa un poco rara dentro de las empresas actuales porque el laboratorio de research es un departamento que tiene más de 3.000 personas distintas partes del mundo en Haifa en Estados Unidos en Zurich y no tiene directamente objetivos comerciales vale no tienen clientes trabajan más parecido a como trabaja en la universidad que como trabaja en la empresa los objetivos son sacar papers de entrevistas y cosas así y el laboratorio se dedica fundamentalmente a hacer investigación sobre la tecnología que tendremos dentro de 10 años IBM invierte en esto porque la forma de que una empresa lleve más de 100 años llegando en la punta de la tecnología es investigando y dedicándose a investigación cosas interesantes sobre el laboratorio de research es que el director de research a nivel mundial es Darío Gil que es un español que es Murcia justamente y dentro del programa de cuántica ha habido siempre muchas personas de España involucradas con Valparo y todo el equipo que montó la primera Cuartel Experience de hecho el primero de los chips que se puso en funcionamiento dentro de ese programa de compartir gratuitamente las máquinas de 5 qubits se llamaba Tenerife y se llamaba Tenerife porque había gente de Canarias involucrada de hecho coloquialmente era el canario y por eso el resto de chips tienen nombres de pájaros después y ahora el grande 127 qubits ahora el resto de lávita y demás han tenido ahí distintos pájaros bueno lo que te dice Llegan Betta muchas veces su frase favorita es estás pensando demasiado clásicamente tenemos que aprender a pensar de otra manera para resolverlo si simplemente hacemos trabajar como nos decía Humberto lo podemos hacer trabajar en nuestro ordenador cuántico como si fuera clásico y eso va a poderlo hacer pero si solo hacemos eso no vamos a conseguir ganar más vamos a conseguir que haga lo mismo y posiblemente más lento no ganaremos nada lo que tenemos que aprender la distinta manera de enfocar los problemas que tenemos que hacer con esto para para sacarle partido para poder conseguir resolver las mismas cosas pero más rápido más precisión menos datos o no eso es muy discutible la verdad entonces ¿qué tenemos que tener en la cabeza para pensar en cómo hacemos con los problemas? tenemos ciertas propiedades cuánticas que tenemos que utilizar para poder hacer cárcel para poder confinar lo primero es la superposición que hemos hablado estamos acostumbrados utilizamos esta notación de dirá casi muy rápidamente y a veces perdemos a la gente también os digo que de ahora para adelante interrumpidme en cualquier momento y preguntad porque me voy a ir poniendo voy a intentar ponerme más práctico y seguro que si alguien tiene una duda todos los de alrededor tienen la misma nosotros no preguntamos o sea que paradme y hablamos cuando cuando ponemos estos emoticonos tan chulos con palotes y ángulos realmente lo que estamos representando son vectores vale así que hay que tener cuidado porque alguien dice que el que 0,0,0 es el vector 0,0,0 no el que 0 es un vector 1,0 el 1 es 0,1 estamos diciendo que tenemos un espacio con un qubit tendríamos un espacio de dos dimensiones y tenemos como dos vectores de la base ortogonal uno que representa el 0 y otro que representa el 10 utilizamos como son números complejos tenemos unos vectores de longitud 1 intuitivamente porque la probabilidad es 1 de que veamos una cosa u otra entonces estamos en un espacio vectorial que es la superficie de la esfera podemos jugar a trabajar con con ángulos y representar esa esfera de block que es una genialidad y a veces también confunde a la gente porque realmente la dirección de hacia arriba y la dirección de hacia abajo representan estos vectores que son ortogonales ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo una proyección de cuatro dimensiones en tres que luego pintamos en dos y decimos que hacia arriba y hacia abajo son ortogonales así que ayuda pero también te puede volver un poco loco pero que sepáis que viene de ahí es como tengo esa esa unitario porque la probabilidad tiene que estar está vivo está muerto pero alguna cosa tiene que estar siempre estoy dentro de esa esfera y puedo jugar con eso para intentar pintarlo de alguna manera así que si esos dos vectores son la base de este espacio puedo pintar cualquier cosa como una combinación lineal de esos dos claro ¿qué es lo que representa? ¿qué es lo que podemos sacar de ahí? podemos sacar que como esto lo vamos a medir y eso tiene que estar en cero o en uno al final al final lo que podemos decir es que eso la suma de esos coeficientes complejos tiene que ser siempre importante lo del cuadrado porque tengo números complejos y además que pueden ser negativos no puedo tener probabilidades negativas ni probabilidades imaginarias pero sí puedo tener coeficientes que son negativos y son imaginarios en esta combinación así que eso me deja utilizar esas propiedades para calcular cosas puedo utilizar eso para representar cosas y tengo que ver cómo me las apaño para después porque yo lo que voy a medir es esto yo voy a medir los cuadrados es decir siempre que miro miro algo no no puedo ver probabilidades negativas pero sí puedo utilizarlas sí que puedo utilizarlas para hacer interferencias para que unas cosas y otras se me suben y se me restan entonces utilizamos esta esfera de blog en la que representamos en unos S bidimensionales utilizando estos ángulos que hemos sacado con un cambio de variables sobre nuestros coeficientes del 0 y el 1 vale y tenemos esta representación y esta representación además nos ayuda a poder representar nuestras puertas como giros en este vector porque realmente lo que hace una puerta es mover de sitio este punto del cúbit así que si los estados del cúbit son vectores y lo que queremos hacer son rotaciones las puertas son matrices vale porque una matriz multiplica un vector y lo coloca en la transición matrices unitaria para que no se lo salga por de la esfera no puede ser porque yo muevo al vector que de repente haya más probabilidad o menos así que pensar que esto va de álgebra en vez de cálculo mucha parte de los algoritmos que pensamos para llevar a los ordenadores clásicos va de cálculo y esto va de cómo podemos utilizar los principios de la esfera para hacer cosas y vamos a tener aquí una máquina que nos va a ayudar a hacer cosas ¿sí? en una duración ¿cuáles son las dimensiones la tercera o una duración? aquí no sé si lo tengo aquí no la tengo pintada en el fondo jugamos con senos y cosenos aquí en la esfera tenemos tres dimensiones de la los cuatro coeficientes que hay podemos prescindir de uno porque tenemos esa limitación de que la probabilidad siempre suma uno entonces por eso lo podemos representarlo sobre tres coordenadas y tres coordenadas las podemos representar a su vez como dos ángulos dos ángulos y una longitud pero la longitud sabemos que siempre es uno entonces esos dos ángulos nos dan tres dimensiones o sea nos dan una posición en tres dimensiones con la que podríamos calcular el cuarto coeficiente de ahí porque siempre a partir de tres podemos calcular el cuarto con ese asunto entonces ya digo estas direcciones X y Z son en esta proyección un poco rara que hacemos pero sobre esta proyección podemos jugar a pensar que hacemos rotaciones sobre el X sobre el X sobre el X de esta proyección entonces le damos nombres a las puertas algunas de las puertas como la primera que os conté hacemos una puerta X que convierte un 0 en un 1 una puerta X es una rotación sobre el X el X está en este ecuador y estaba arriba que pasa abajo pero es que es como un poco de es un artificio matemático realmente porque estamos llevando a una representación de matrices que nos ayuda a visualizarlo pero no olvidar que ese 0 y ese 1 son realmente estados que son la base independiente de la zona ortogonal de hecho cuando medimos cuando medimos lo que medimos es probabilidades siempre es estos coeficientes que serían densidad de probabilidad si lo podemos llamar así hace que si yo estoy en el ecuador de esta esfera pues tendría 1 raíz de 2 1 raíz de 2 para múltiplo al cuadrado de un medio y un medio ¿vale? Puedo tener otras situaciones ¿no? de 3 partido 2 o cualquier cualquier punto de estos es accesible y aquí entra también lo de lo teórico y lo real de las máquinas yo en mi máquina necesito hacer cosas con este cubit ¿no? en el caso de los cubits superconductores mandarle impulsos de microondas para generar estas rotaciones no puedo hacer movimientos arbitrariamente pequeños ¿vale? pensad que yo le voy a mandar impulsos de microondas por una frecuencia jusa así que tengo que tener un generador de ondas que tenga muy bueno ¿no? que me dé una frecuencia exacta pero recordar también de las otras mamás de la furia ¿no? que si cortamos una señal en principio y en final nos mete una frecuencia si la hacemos muy corta al final ya no tenemos la frecuencia tengo todas las frecuencias porque lo que tengo es un pulso me da igual de qué frecuencia era inicialmente si luego muy corto tengo un pulso que tiene todo entonces pierdo el control vale si mis puertas son muy largas mi circuito tarda mucho tiempo en funcionar necesito que mis puertas sean cortas pero que no sean tan cortas como para que esto se rompa así que ahí hay todo lo que tenemos alrededor del hardware cada vez quien mejora si la cosa te rompe siempre siempre tenemos que ir y hay que ir buscando como ir ajustando por todas y luego tenemos el entrelazamiento vale el entrelazamiento es esa propiedad que no que no tenemos una analogía clásica para entenderla y nos da esa capacidad de interconexión entre entre las variantes hablábamos de que cuando tratamos cosas lo que nos contaba Humberto tengo esa incertidumbre y tengo esa correlación entre los lados el entrelazamiento es una propiedad es una circunstancia que nos hace que una propiedad esté compartida por dos vale pensándolo así en abstracto pensar que tuviéramos dos partículas con una propiedad cuántica las entrelazamos le doy una cojo la otra y me voy a la otra punta del universo entonces la partícula que tenéis vosotros es aleatoria podéis medir un cero cuando la miráis cuando yo la mida también es aleatorio puedo medir un uno de un cero pero que están entrelazadas si nos las hemos llevado yo sé que si vosotros medís un uno yo voy a medir un otro y los instantáneamente y al revés yo mido primero sé que lo que vais a medir vosotros va a ser lo mismo que yo y ahí hay un rollo claro o hemos cambiado y hemos transmitido información más rápido de la velocidad de la luz que no parece muy probable por lo menos no parece que cuadre con las teorías que no funcionan bien sino más bien que el universo es más complicado de lo que nos parece y realmente lo que tenemos es una propiedad compartida distante de forma que lo que yo estoy midiendo y lo que vosotros estéis midiendo es lo mismo no es una copia que se transmite y que cada vez tienen dos propiedades que tienen el mismo valor y van yendo sino que hay una única propiedad y por eso cuando yo la mido sé lo que vais a medir vosotros porque lo estaréis midiendo y aquí hay mucha filosofía para hablar porque también si empezamos a pensar que en el Big Bang todas las partículas estuvieran juntas entonces estamos todas entrelazadas con todos podemos acabar hablando de teología aquí así que ahí os lo dejo vale pero lo que sí que tenemos es que si somos capaces de conseguir que bueno y la otra es como se entrelazan las partículas pues se entrelazan solas lo que es difícil es que nos entrelazamos por eso ponemos todos esos arreglamientos y todas esas cosas para que solo se entrelazen con las que nosotros esperamos cuando nosotros queremos y ese entrelazamiento hace que podamos o intentemos mapear a un sistema cuántico esas interrelaciones esas interdependencias entre las variables que tenemos en el sistema clásico y ahí es donde podemos ganar ese paralelismo cuántico en el sentido en el que clásicamente yo tengo que ir dos a dos comprobando todos si yo tengo todas esas interrelaciones enganchadas en mi sistema ya no tengo partículas ya tengo un sistema un sistema que tiene toda la información de la interrelación y las interdependencias y que le puedo preguntar al sistema como un todo qué es lo que pasa con él entonces no es que estas máquinas vayan muy rápido es que hacemos otro tipo de cosas o esperamos poder hacerlo a gran momento ¿vale? entonces ¿qué nos ¿qué nos lleva a eso? nos lleva a que podemos crear estados dos qubits que no se pueden generar con variables aleatorias independientes ¿vale? en muchísimos modelos de learning o de circulaciones y demás lo primero que te dicen es que suponemos que todas las variables son aleatoriamente independientes y me parece ya la hemos liado porque ya ya no cuadra con la realidad entonces si yo tiro dos monedas al aire no puedo conseguir que estén entrelazadas y salgan dos caras y salgan dos caras ¿vale? entonces eso es lo que lo que vamos a conseguir con con el ordenador ¿vale? trabajamos con puertas ¿no? las puertas son esas operaciones ¿vale? ¿qué cosas tienen las puertas? hemos dicho que las puertas son matrices que hacen rotaciones de los vectores si yo giro un vector por allá y pongo la matriz hacia el otro lado lo vuelvo a dejar donde estaba así que la computación cuántica es reversible o tiene que ser reversible para que funcione eso es otro cambio de mentalidad que tenemos que hacer porque estamos acostumbrados a hacer algoritmos irreversibles explicamos dos cosas o las sumamos y sumo tres variables las junto y ya no puedo sacar de donde de donde había salido entonces mis algoritmos los tengo que definir de forma que de mi entrada tiene que haber tanta salida de tanta información a la salida porque eso funciona aquí atrás lo veremos luego en un ejemplo y eso tiene una explicación muy fuerte y es que esto es reversible superconductor adiabático no disipa energía no estamos y aquí hay otro rollo con la entropía del universo que porque los ordenadores cuando hacen cálculos irreversibles se calientan necesariamente y hay que disipar ese calor sin embargo como aquí estamos haciendo cálculos irreversibles no disipamos no disipamos energía así que en la refrigeración de un ordenador cuántico es sólo para evitar las interferencias para para discusiones no tenemos que enfriarlo porque se le dé calor y es lo que nos contaba antes Alba no es una de las aplicaciones superinteresantes de la computación cuántica es que podemos hacer lo mismo y gastar menos simplemente pudiendo hacer lo mismo y gastar menos es muy interesante vale así que tenemos puertas que nos permiten hacer operaciones y tenemos este lío de los errores ¿cuál es el mayor problema de las máquinas cuánticas? cuando miramos un qubit hemos dicho que vemos en cero vemos en uno pero estamos rufiando esa distribución de probabilidad que había ahí la colapsamos y vemos una cosa otra y una vez que lo medimos ya lo hemos destruido podemos ser capaces de sacar la información de un qubit y copiarla en otro pero en el proceso nos cargamos el dinero porque no podemos clonar por eso a veces a eso se le llama teleportación cuántica cuando yo lo vi en la tele con las fotos de Star Trek por detrás como lanzan esto pero podemos transportar un estado porque realmente el estado llega allí pero desaparece así que en la computación clásica hacemos mucho copia y duplicidad los chips clásicos fallan como una escopetilla de feria lo que pasa es que hacen las cosas muchas veces tienen redundancias tienen paridades tienen un montón de cosas que corrigen los errores y hacen que de patillas para afuera funcionen en el ordenador cuántico a día de hoy no tenemos esta corrección de errores así que necesitamos que nuestra máquina funcione de manera estable durante todo el tiempo de nuestro práctico y tenemos una cierta probabilidad de que haya normalmente medimos esto como tiempo de estabilidad y decimos vale pues un milisegundo o vale durante este tiempo pero eso es un tiempo medio de estabilidad eso quiere decir que yo puedo tener un error en el mismo momento de mi así que os acordáis que al principio os decía que tenemos que hacer una medida estadística porque en sí mismo necesito calcular las distribuciones pero además tengo que hacer más medidas estadísticas para librarme de los errores porque además de repetirlo voy a tener fricción en esto ¿qué propiedades utilizamos para calcular? y aquí viene eso que os contaba de que probabilidades negativas no hay pero coeficientes sí utilizamos lo que llamamos interferencia que quiere decir que podemos usar juntar estados de forma que se crezcan las cosas que me interesan y decrezcan las que no me interesan ¿no? yo si estoy haciendo un cálculo en el que estoy tengo pintado como trampa rojo en la solución que yo estoy buscando mi problema ¿no? yo puedo poner mi sistema en un estado de superposición en el que tenga todas las combinaciones posibles de los estados y puedo hacer algo en este circuito para marcar la solución que estoy buscando ¿no? esto es como funciona el adorismo de Grover que hablábamos un poco antes que decía también de cómo buscar algo en un sistema desordenado si yo tengo un marcador que me hace poner ese coeficiente negativo en el elemento que estoy buscando yo después de esto puedo bajar la probabilidad de retorno ¿vale? así que los que no son bajarán de probabilidad y el que sí es tendrá un negativo más profundo y si luego lo miro lo encuentro es que estoy jugando con con densidades de probabilidad negativas que puedo utilizar que no puedo ver no puedo medir pero puedo utilizarlas para marcar un estado jugar con las probabilidades mientras hago mi circuito hago juegos con esos vectores y después lo que pasa es que si yo tengo un qubit en ese ecuador de la de la espera de Bloch en todos los puntos de ese ecuador la probabilidad es 50% arriba y abajo pero puedo tener una hacia adelante o hacia atrás que se me calcene puedo jugar con ese tipo de cosas puedo jugar con esos ángulos para hacer cálculos y después volrérmelo a llevar a un plano vertical así que los cálculos con esto van de esto luego por repasar muy rápido también esto del crecimiento exponencial está por ahí el mito de que el cerebro humano no es capaz de visualizar el crecimiento exponencial yo creo que es un poco mito pero sí que es cierto que estamos acostumbrados a no verlo pensamos que las cosas son muy lineales lo que nos ponen en el examen de conducir es el que pasa la bolita por detrás de la pantalla es decir a ver cuándo sale lo calculamos porque calculamos linealmente muy bien si el movimiento es exponencial o logarítmico es difícil acertar entonces ¿qué pasa cuando tenemos un qubit? pues no se le va a uno tenemos dos qubits empezamos a tener ya cuatro coeficientes con esto si tenemos tres qubits ya dos elevado a tres esto empieza aquí si tengo 127 qubits yo este número ya no lo sé esto crece mucho ¿vale? crece mucho y muy rápido tan rápido que dos elevado a 275 son más estados que los átomos observables en el universo o sea que realmente no demasiados qubits dan un espacio de representación de muchas cosas vamos a a intentar ver cosas de verdad no 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 nos sirve para transmitir información porque digamos que cuando interaccionamos con el sistema rompemos lo que tenemos o sea que esa es otra de las cosas que la gente dice ah bueno pues yo hago esto entonces tengo un transmisor de información instantánea me lo había llevado lo que sí puedes hacer es saber si alguien ha mirado mucha parte de la comunicación cuántica va de que tú y yo cogemos un cubito entrelazado ¿no? entonces junto con mi clave ¿no? que me mandas tú me la mandas y cuando a mí me llega yo te digo oye he encontrado el cubito para arriba y tú me dices vale sí estaba para arriba entonces me creo la clave porque nadie la ha mirado pues si me llega y digo oye que esto está para abajo pues yo te lo he mandado para arriba le he mirado tiras a clave que no te sirve entonces sirve para eso si puede servir para tener un marcador de oye si miras lo vas a romper así que estoy seguro de que nadie me ha mirado las claves vale me está diciendo Siglinde que está conectada así que voy a ver estoy pero puede esperar si quieres voy a ver te dejo como iba a contar cosas sobre los sistemas y si quieres te dejo paso y nos cuentas un poco de de la parte de de research que seguro que a la audiencia le interesa mucho ¿ya les enseñaste ese roadmap? todavía no se lo he enseñado así que te lo dejo para ti también si quieres contarles rápido bueno yo lo contaré de mi manera para los researchers pero también tendrás otras cosas distintas para contar luego cuento yo más cosas perfecto bueno hola a todos me llamo Siglinde soy compañera de Ginés me encargo del programa para investigadores de IBM Quantum que es un programa especial que tenemos para la gente que quiere hacer investigación y uno una de las ventajas mayores es accesión a páginas que no existen o que no están disponibles para el público pero os quiero contar un poco la motivación y todas las cosas que tenemos disponibles para vosotros la la portal de IBM Quantum Ginés os va a enseñar los sistemas reales en poco tiempo y aquí pues tenemos muchos ejemplos y documentos también además tenemos una organización como veis no lleva la marca de IBM porque la queremos tener completamente open source abierta para toda la gente ahí la gente puede compartir sus programas y también mucha información para aprender tenemos el textbook que es un libro digital que siempre la gente va añadiendo más y más temas es un lugar fenomenal para aprender desde lo más básico que es un Qubic hasta aplicaciones avanzadas y hoy os voy a contar un poco más sobre dos programas que tenemos para academia una es para sus investigadores y la otra es para la gente que quiere educar o sea maestros o profesores en universidades además igual os contará Ginés un poco sobre lo que es la IBM Quantum Network que es una red que tenemos para clientes que pagan para acceso y ahí pues tiene acceso a máquinas aún más grandes pero yo no os contaré mucho de eso eso lo he dejado para Ginés y a ver cuál es la motivación porque vamos regalando cosas tan caras tan preciosas a la gente y eso es porque nosotros vemos que para llegar a un punto que sea útil con la computación cuántica tenemos que trabajar juntos es algo que aprendimos también de la supercomputación como veis en IBM tenemos la filosofía de open source usamos Red Hat y Linux para los servidores fue desarrollado en mayor parte en IBM y esa filosofía la queremos mantener también para la computación cuántica porque vemos que cada uno puede sacar valor en la cadena si trabajamos juntos y aquí vais a ver los pasos que ya tenemos planeados para los próximos años y aquí las metas que tenemos para este año estamos en punto o sea veremos al final del año que llegaremos y llegaremos a estos pasos lo que es importante aquí para la gente que educa es pensar de cuáles son las competencias que vamos a necesitar y cuánto tiempo tardará en adquirirse y lo que nos falta son la gente que tiene la competencia entre estas capas distintas lo que estáis viendo aquí abajo es lo que tenemos planeado en cuestión de la hardware de los objetos que estamos construyendo pero encima también tenemos la software desde el nivel más bajo donde queremos convertir la programación a señales para controlar las máquinas y luego la próxima capa son los algoritmos y la capa mayor cómo usamos esos algoritmos con la la seguridad o el conocimiento de aplicación y lo que es importante es tener como un híbrido o una mezcla de competencias especialmente aquí al fondo vemos que podemos ganar mucha aceleración o sea podemos mejorar la computación en cuestión de mejorar la software o sea mejorar cómo vamos controlando las máquinas y para eso hoy en día todavía se necesita una competencia fuerte en la física pero también alguien que sabe cómo programar muy bien a nivel bajo y entonces estamos mirando pues como informáticos o ingenieros que también tienen un poco de conocimiento de los sistemas físicos porque todavía se tienen que saber cómo controlarlos mejor para que duren más tiempo los estudios para que los estropien rápidamente y en la cuestión de algoritmos yo veo por lo menos en IBM que no sabe mucha gente la matemática o sea en temas de asimaturas que igual normalmente la gente no sería la primera cosa que piensa estudia matemáticas me voy a meter en la computación cuántica sin embargo aquí pues son nuevos trucos que tenemos que aprender tenemos nuevas dimensiones y entonces cómo podemos manipular esta información cómo la podemos controlar con nuevos métodos eso todavía hay mucho para desarrollar y entonces es algo que la gente puede tener conocimiento en los próximos años exactamente depende de la aplicación vemos que la ventaja vendrá en olas pero vamos pensando que ya en tres o cuatro años la gente pues ya querrá usar la máquina sin tener que comprenderla demasiado significa que gente que tiene la información o la experiencia en aplicaciones como por ejemplo la biotecnología o en química les tenemos que ya ir a acostumbrarnos a estas tecnologías entonces aunque no se pueden hacer cosas muy grandes como ellas todavía tardará ese tiempo para prepararlas entonces es urgente de ayudarle a los estudiantes y ayudarles que se acomoden a esta tecnología y eso es la motivación por la cual que vamos trabajando con la gente pero aquí tenemos un ejemplo ideal de cómo queremos trabajar con vosotros aquí tenemos una publicación de un método matemático que se encontró en nuestro laboratorio en Suiza y luego unos compañeros en la universidad en Japón en Keio lo mejoraron un cliente de aplicaciones financieras lo usó y al final se convirtió en un paquete en KissKit en nuestra software y esto es como un ejemplo ideal entonces ¿cómo vamos a accederlo? Fines os va a enseñar cómo os podéis crear una cuenta pero una vez que creéis una cuenta veréis esta pantalla y hay tres formas en que se pueden acceder las máquinas la más sencilla es la de los circuits ¿eso ya lo enseñaste quién es? te enseñaré ahora justo cuando termine vale pues aquí yo les voy preparando mentalmente para que tengan la estructura pues aquí tenéis las compuertas y se ponen en las líneas como si fuera música o sea en tiempo que va pasando vas poniendo las acciones esto es muy útil para la gente que no sabe cómo programar porque detrás de cada de esos dibujitos hay código y eso se enseña al lado derecho a la pantalla y entonces así la gente puede ir aprendiendo cómo se programa a la misma vez pero claro para esto sirve bien para enseñar cosas pequeñas pero cuando alguien quiere hacer algo más complicado pues quiere programar con el teclado y aquí tenemos todo se escribe en la lengua Python porque lo queríamos hacer que sea muy accesible a la gente y entonces una lengua muy común en esta este tema pero lo que es bonito aquí es que usamos los Jupyter Notebooks que con estos Jupyter Notebooks se puede escribir texto para que sea más como un libro para que la gente pueda aprender y dentro de eso se puede hacer correr el programa significa que una persona puede programar la computadora sin tener que instalar nada hasta con un teléfono móvil se puede hacer y luego para la gente que sea más avanzada y por ejemplo le gusta usar Anaconda o algún entorno más complicado para programar pueden llamar a la máquina usando una API Token una API y entonces ¿dónde me me encontráis? aquí arriba tenéis el menú y os sale una lista de opciones donde podéis ver las máquinas que tenemos nuestros trabajos aquí abajo veis la Researcher's Program y Educators Program entonces como os podéis registrar es muy sencillo para la Researcher's Program simplemente el nombre el correo de instituto la página web de vuestro instituto que demuestra que sois algún profesor o estudiante allí y un enlace a una publicación si son estudiantes así de doctorado que acaban de empezar y no tienen publicación pueden poner esa de su profesor y aquí simplemente abajo donde describe dónde hacen qué es lo que van a hacer que pongan una una frase diciendo pues soy estudiante de Juranito o Juranita en esta universidad ¿por qué preguntamos lo que vais a hacer? porque nosotros no vemos lo que mandáis y toda la información que vosotros creáis es vuestra o sea nosotros no pedimos IP no vamos a robaros ningún código ni nada y por eso nos interesa saber más o menos lo que vais a hacer porque en el futuro queremos ampliar el programa también para crear más comunidad o sea queremos organizar eventos sobre ciertos temas entonces pues tenemos que saber un poco lo que estáis haciendo para que sea más fácil hacer esas cosas y el programa ¿qué es lo que os da? pues ahora mismo son máquinas de 7 qubits este número con el tiempo va incrementando según que tenemos máquinas más grandes pero ahora mismo hay 3 máquinas que el público no puede acceder y también tenéis una prioridad más alta entonces podéis mandar programas con más frecuencia y podéis hacer reservaciones entonces son 3 beneficios que tenéis en el programa que os ayuda a acelerar la investigación sin embargo si queréis usar las máquinas para enseñar o si conocéis a un profesor que lo quiere usar hasta en las escuelas se ha usado para gente que está en los últimos dos años de la escuela pues para aprender cosas básicas de la computación cuántica lo pueden usar y que es lo que hacemos aquí pues os podéis imaginar si de repente tenéis 50 o 100 estudiantes que quieren hacer la máquina pues se pone una cola y aquí podéis reservar la máquina al horario del evento para que tengan los estudiantes una experiencia más fluida y esto es fenomenal es un método nuevo didáctico normalmente la gente puede escuchar un cierto tiempo y luego se aburre entonces si les dais un poco de enseñanza a un algoritmo y luego lo pueden practicar en vivo pues se acuerdan mejor y lo comprenden mejor si pongo una compuerta Pauli y se da la vuelta lo veo como da la vuelta y me acuerdo ah este X pues hace eso esto lo veréis producto en finés ahora tengo solo dos slides más no os quiero aburrir demasiado son muy llenas porque son para vosotros más tarde le mandaré el pdf de las últimas dos diapositivas para finés que os las puede compartir y cada palabra que está subrayada es un enlace entonces aquí tenéis todos los enlaces que necesitáis para encontrar todos los programas que son interesantes para academia aquí son los programas que os conté de la investigación además tenemos una aplicación especial que es para un tiempo limitado donde la gente puede pedir acceso a los 16 qubits y aquí arriba los programas de educación tenéis todos los enlaces para aprender más y muchas veces la gente nos pregunta si tenemos algún apoyo para la gente que está haciendo el doctorado o algún ¿quién es? ¿cómo se dice? internship práctico una beca o sí becarios sí como becarios que vienen estos suelen ser estudiantes tenemos distintos tiempos los estudiantes que están haciendo la primera carrera o la gente que acaba de empezar el doctorado y lo hace así a medio tiempo hacen igual 10 o 20 horas a la semana durante 6 meses o más y trabajan con miembros de nuestro equipo para hacer distintas cosas según lo que les interesa puede ser cuestión de comunidad donde van a enseñar o también puede ser investigación junto a otros investigadores de estos puestos no hay tantos claro podéis imaginar que hay competición global pero lo que sí pueden hacer todos es intentar meterse como quantum developers que es un certificado para enseñar que la gente tiene un nivel básico de programación también podéis meteros como voluntarios de que es esta gente que da presentaciones como lo que está dando fines hoy para para enseñarle a la población a grupos cómo usar las máquinas donde podéis aprender más un lugar muy interesante es la IBM Quantum Blog o también la IBM Research Blog y en Medium hay siempre cuando salen novedades técnicas pues salen aquí en estos lugares y también para aprender un poco más sobre los planes que tenemos de la tecnología aquí os metido enlaces del vídeo donde se explica todo lo que hicimos el año pasado y las dos roadmaps además todo lo que tenemos en cuestión de KissKit especialmente el canal de YouTube es muy interesante los viernes muchas veces tenemos charlas de investigadores famosos con la YouTube Live que podéis chatear con la persona que ha presentado y luego lo grabamos entonces también lo podéis ver después entonces tenemos una biblioteca muy grande ahora de presentaciones interesantes sobre avances en la computación cuántica espero que ha sido ha sido interesante lo que os he enseñado y que me podíais comprender bien estoy aquí lejos en Alemania ¿hay alguna pregunta? creo que no lo has contado muy bien supongo que luego si salen más más preguntas durante otro rato de café o la comida me decís y las vamos a resolver si estáis empezando de cerro y queréis solo un enlace para empezar os puedo recomendar estos cursos de verano tuvimos dos cursos de verano que fueron una serie de presentaciones también con ejercicios y están disponibles aquí en estos dos enlaces la gente les encanta y este año también habrá una este verano son gratis son en virtual entonces si tenéis tiempo os lo recomiendo muchísimas gracias muchas gracias por conectarte y seguimos aquí haciendo las cosas sí yo yo me voy a despedir ahora pero si tenéis alguna pregunta Gines os puede ayudar conectaros conmigo 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 Gracias por ver el video